Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Hoy nos dedicamos a los Warriors y hemos llamado al programa Warriors los intocables de la bahía y hoy con nosotros y con nosotros Borja, experto en Warriors. Bienvenido Borja y bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas chicos. Hola, buenas, encantado Borja. Hombre, la verdad es que experto, experto, llevo unos cuantos años sufriéndolos, llorando con ellos de alegría, en 2019 un poco más de tristeza, ¿no? Y bueno, tras dos años parece que esto vuelve a ser aquellos Warriors de 2015-16, del small ball que nos maravillaron a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, encantado por que me hayáis invitado y bueno, vamos a pasarlo bien. Entonces, bueno, ¿y cómo estáis? Aníbal, Juan Carlos, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? Vamos a darle un repasillo a los Warriors. De momento son el mejor equipo de la NBA, ¿no? Bueno, el repasillo se lo está dando los Warriors al resto de la NBA. Vamos a ver lo que podemos hacer nosotros aquí. Bueno, bueno, bueno. Tú no puedes hablar mucho hoy, Aníbal. He dicho al resto de la NBA, yo me estoy incluyendo entre ellos. Yo no he dicho se le ha dado a los Nets ni nada. Juan Carlos, que ya siempre te sientes atacado cuando se le ha dado a los Nets. Aníbal está nervioso. Aníbal está nervioso por lo que debes ver mañana. Claro. Es que comerme unos nuggets. Está a punto de cenármelo hoy, pero he dicho, espero mañana. No, la verdad es que he visto el condensado de Chicago Portland y... Portland... Bueno, Chicago... No quiero decir nada. Ya lo habrás visto tú, Aníbal. Te digo que hoy no he hecho nada. Hoy no he podido ver nada. Bueno, damos la bienvenida también a toda la gente que nos está viendo. Y, bueno, empezamos dando la información de que Golden State Warriors ahora mismo está con 12 partidos ganados, solo dos perdidos, 85,7% de victorias. O sea, realmente el mejor equipo de la NBA con diferencia ahora mismo. Y, bueno, sin Klay Thompson, que no olvidemos que está sin Klay y con un equipo muy joven. Y sin Weisman. Y sin Weisman. Eso te quería apuntar, que sin Weisman, que teóricamente, el Luni, aunque está haciendo un buen trabajo defensivo, la verdad, no nos podemos quejar. En ataque es lo que es y en defensa te da... Para mí un jugador un poco infravalorado, ¿no? En la defensa interior del equipo. Bueno, a la espera de ese Weisman que ha entrenado con Garnet, que todo el mundo dice que está mucho más maduro y que ha mejorado en defensa. Ojalá sea así, ¿no? Pero, bueno, yo espero al once. Al once lo espero como agua de mayo. Llevo dos años queriéndolo ver, meter algún triple allí. Y ahora Kuminga, ¿no? Kuminga también está, desde que ha vuelto, está bastante bien. Está demostrando un poco de lo que decían Kera, que ha llevado un par de partidos en ese momento. Sí, bueno, Kuminga lo que tiene es que lo está usando muy inteligente Kera, ¿no? Lo está usando en minutos con Steve Carey, con el tema del spacing, los cortes a canasta. Está en defensa, se le ve que nos puede aportar mucho, que puede llegar a ser un defensor élite. Obviamente tiene 19 años y está muy verde. Pero, bueno, poco a poco está cogiendo los automatismos defensivos que requiere la NBA, ¿no? Los mínimos. Y, bueno, sí, como tú dices, el otro día un par de acciones ante Nets. Ese tapón impresionante. Y que ojalá se lo hubiera dicho a Harden. Lo siento mucho si alguno es aficionado de Harden. Y, nada, yo lo estoy viendo muy bien. Me da un poco de pena por Moody, que de momento está participando poco la rotación para Steve Carey. Pero, bueno, en términos generales, muy contento. O sea, sobre todo la clave de este año, si me permitís decirlo, yo creo que es la profundidad de banquillo, ¿no? O sea, es el año pasado los minutos sin carry, el más menos, y este año es brutal. Yo el tercer cuarto ante Nets. Aguantamos de un más 14, aumentamos a un mes 21, cuando Steph hace la cuarta personal. Y Wiggins ha llevado dos minutos en el banco. Se nota que el equipo está más trabajado. Pero este año, te iba a decir, este año Wiggins está muy bien. Y ya no solo Wiggins, porque Jordan Poole está demostrando lo que se vio a final de temporada. Kuminga, los partidos que ha jugado, está muy bien. Y aparte de eso, tenéis en banquillo un jugador que es como Otto Porter, que es un veterano que está con un porcentaje de tiro muy alto en el triple y que está aportando mucho al equipo en los minutos que está jugando. El banquillo es una de las mayores ventajas que tenéis este año. Sí. Sí, sí, perdona. ¿Cómo habéis vivido eso, sobre todo en la temporada? O sea, la off-season de Warriors ha sido muy buena. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Pensabais que iban a ser movimientos tan buenos antes de que de la temporada o ha sido así algo sorpresa? Bueno, lo que se rumoreó, sobre todo, es que íbamos a ir a por un Callan Zunitams o por un Bradley Beal, ¿no? Al principio, ese dar nuestros prospects para un all-in, ¿no? Para los dos. Y quizá dos, tres últimos años del Big Three, ¿no? De Warriors en la Bahía, por lo menos en su prime, al final no salió o no encontramos ese trade que más nos hacía el fit, ¿no? Para el equipo. Apostamos por, bueno, Bob Myers apostó por el draft. Bueno, Kuminga, poco a poco, como decís, está haciendo al equipo. Esta noche seguro que ante Cleveland tendrá incluso más minutaje de lo normal. Moody es un, a mí me parece, un buen pick. El pick 14 es un jugador con buena mano, con buena defensa. Y luego lo que comentabas, ya no solo autoporte, el Jelicha, que está teniendo unos porcentajes brutales desde el triple, ¿no? Que en ese pick and pop, donde las defensas se suelen hundir con Curry, que el año pasado o metió un trilo increíble o la defensa ya estaba hecha, ¿no? Este año la capacidad del spacing, otra vez, del abrir la cancha. Y de jugadores como Otto Porter, como Damian Lee, como Wiggins, que está teniendo unos porcentajes bastante buenos, como el propio Jordan Poole, que para mí, si él no fuera titular ahora mismo con la desgraciada lesión de Klay, podría optar al mejor sexto hombre. Porque yo creo que cuando vuelva Klay y ya poco a poco vaya entrando en dinámica y esté mejor físicamente, es el raer del banquillo, para liberar a la segunda unidad, pues nos está afianzando que el equipo ya no dependa tanto de Curry, incluso Draymond Green, ¿no? Que el otro día metió un triple, hizo uno de dos en triple, bueno, está mejorando el porcentaje. Este verano declaró que tenía que entrenarlo porque se había abandonado y desde 2017 creo que era tener unos porcentajes terribles. Entonces, volviendo a la off-season, yo la, bueno, en un programa que hicimos de Warriors Spain, yo le di un 8,5 porque Jellichai y Otto Porter, para el esquema que, vamos, ni en nuestros mejores sueños, ¿no? Adquirir a dos piezas tan importantes para un juego tan determinado. Belica también está siendo una sorpresa, ¿no? Sí, Jellichai, la verdad es que yo no me esperaba tan buen rendimiento. El año pasado en Miami lo vi ya como carne de Euroliga. De hecho, sonó para Partizan, para jugar a la Eurocup, a las órdenes de Obradovic. Y bueno, al final le convencimos, lo trajimos. Y está siendo el otro día contra Nets, por las exigencias del partido no jugó mucho, pero los minutos que está dando están siendo muy buenos. Además es un pivot del rollo que es de, el típico pivot serbio, no me entendáis mal, estilo Jokic con buena visión de juego, que puede pasar, los cortes los hace muy buenos y luego también normalmente es más rápido que sus pares y puede entrar a canasta con facilidad. Mira, Borja, te pregunta Run and Gun, te dice, ¿pondrías a Weisman de titular cuando esté disponible o le pondrías en otro rol? Según Weisman, ¿no? Como venga físicamente. El año pasado se le vio que era un jugador que cuando no estaba bien del todo físicamente, sobre todo en el último tramo, antes de su desafortunada lesión, que forzó, se notaba que sobre todo la literalidad no estaba siendo la que por lo menos se exige en el alto nivel. Yo seguiría apostando por Looney, porque creo que Weisman ahora mismo, el encaje que pueda tener el equipo tiene que ser de mucha paciencia. Lleva cinco meses fuera de lo que es la actividad más profesional. Se habla de que irá a los Santa Cruz Gorrios a rodarse, por eso la gira del Este se ha quedado allí, para seguir entrenando y luego participar en la G League. Y luego la idea, yo creo que sí será de que acabará siendo nuestro cinco titular. Esos pick-and-rolls con carry, con ese tiro a media cancha, a media cancha, que lo tiene bastante asolido, más el pick-and-roll y mate a canasta, yo creo que sí que nos puede ser muy válido. Conocemos a Kerr. Kerr, por lo menos en su trayectoria en Golden State, no ha sido muy pro mantener cinco puros, sobre todo en los momentos claves de partido. Entonces, tendrá minutos, pero yo creo que los momentos gordos, los momentos importantes de los partidos, cuando se vaya desarrollando la temporada, Dremont Green será nuestro cinco titular. Yo un poco viendo los partidos que te he visto bastante, siempre lo he hablado aquí en el programa, me está gustando bastante y me ha sorprendido Damian Lee. Realmente era un jugador que lo tenía fuera del radar, el año pasado tampoco fue un jugador importante. Y al igual que si Jordan Pulto esperábamos un salto más adelante, lo de Damian Lee realmente está siendo sorprendente. Tengo aquí las estadísticas delante, claro, 10,5 puntos con un 44% en tiro. O sea, realmente ha dado un salto muy, muy, muy importante. ¿Qué crees? ¿Que es flor de un día o que realmente tenemos jugadores de futuro aquí? Bueno, Damian Lee, tengo que decir que yo soy uno de los abanderados, del Leeismo, que llamamos tanto yo como otro compañero de Warriors Spain. Bueno, es un jugador que mucha gente lo ha tachado y que está ahí en el equipo por ser el cuñado de... Pero bueno, es un jugador como Gary Payton II, que imagino que hablaremos después de él. Se ha ganado el sitio en el equipo, en el roster, a base de trabajo. Es un jugador que ha mejorado mucho en defensa. No es un defensor de élite, pero es un buen defensor de alas. Tiene muy buena precisión en tiro de tres, tiene buena mano. De hecho, el año pasado ante Chicago ganó un partido él, con una jugada en que todos se fueron con Gary y metió en el triple sobre la bocina. Lleva ahora dos semanas un poco renqueante, con una lesión que arrastra en el gemelo derecho. Pero yo creo que es un jugador que para la segunda unidad te puede dar mucho. De hecho, muchos partidos que Jordan Poole al principio de temporada estaba un poco en modo cabra loca. El Jordan Poole del año pasado que él terminó en quinteto con él, con Demi O'League. Bueno, sobre todo en la temporada esa tan mala que Gary se te lesiona tanto tiempo, que bueno, antes de que llegue la pandemia, que hicimos ese récord tan negativo, pudimos ver una evolución de Lee con más minutos, con más presencia en el equipo y entre el año pasado y este se está confirmando, como un buen jugador de rotación para lo que pide K. Y ya que lo han nombrado, Gary Payton segundo, 6,1 puntos, con un 68% en el tiro, 35,7 en el triple, un 63,2 en el tiro libre, tres rebotes por partido, 0,9 asistencias y 1,4 robos. Una de las posibles grandes sorpresas de estos Warriors, pero parece el típico jugador que ya está desamparado por media liga y que Gary lo ha conseguido meter en la dinámica de equipo y hacer jugar por, o encima de sus posibilidades o jugar de una manera que ayuda al equipo en todas las facetas. Y no te olvides, Aníbal, que es el mejor defensor del equipo en déficit rating. ¿Es una sorpresa o esperabais un rendimiento así de él? No, mira, tengo que decirte que cuando estábamos entre Avery Bradley y Gary Payton segundo, yo viéndolo ya el año pasado y lo que nos podía dar y sabiendo que Avery Bradley está lejos de su mejor estado físico, yo prefería a Bradley por la veteranía. Afortunadamente, que Gary y Von Mayer saben más de esto, bueno, que Green y que Gary también, porque se rumoreaba que no habían estado muy de acuerdo en la elección del puesto 15 del equipo, pero es lo que tú dices, o sea, está siendo el mejor defensor en el rating, el otro, bueno, Antenets hace una defensa Harden bastante buena dentro de lo que se puede defender a James Harden, es un jugador que se ha destapado como un jugador muy polivalente a la hora de defender, entre él y Green en cancha, el net rating del equipo es brutal y el de este Jordi Guadala, que obviamente está ya para lo que está, con 37 años, y luego a mí lo que sí que me ha sorprendido es su capacidad física, porque su capacidad para robar no me sorprende tanto, sabiendo de quién es hijo, además, él hizo unas declaraciones de que su padre desde el instituto nunca le dio la enhorabuena en ningún partido bueno y siempre fue muy duro con él e incluso en horas bajas donde él comentaba que se perdió por la G League y por ligas más secundarias, su padre le instaba a seguir trabajando, que algún día le llegaría la oportunidad, es su capacidad física, o sea, esos aliups con Draymond Green, con Stephen Curry, el otro día a lo Wade LeBron en Miami, o sea, es un portento físico que ojalá no tenga ninguna lesión porque sí que creo que es un jugador que va a depender mucho de su físico, también es un jugador que, aunque sea bueno defensivamente hablando, creo que Kerr con acierto lo enfoca un poco en minutajes con Curry por el tema de otros jugadores, por el tema de spacing, me chocaría más con otros jugadores, tenerlo en cancha, igual con un Wiggins me chocaría más, pero bueno, sí, si me preguntas si ha sido una sorpresa, no creo que nadie en la Bahía ni los que seguimos al equipo te diga que no, o sea, si no, es un poco fantasmada, ¿no? Es una grata sorpresa, es un jugador que no esperamos y está quitando minutos a Lee, a Poole en algunas fases finales de partido y que bueno, se está viendo que es un jugador como habéis dicho que nos puede aportar mucho y que en momentos clave si todo sigue bien y disputamos unos play-offs puede ser un jugador clave. Patrick Beverley igual, los Clippers con un poco menos de mostrado. Y bueno, ya que has dicho lo de Iguodala, se le ve muy cambiado a lo que se vio el año pasado en Miami igual que a Belica, parece que le sienta muy bien estar en San Francisco, estamos viendo no la mejor versión de Iguodala porque está con 3,8 puntos pero a lo mejor la versión que más necesitaba Warriors en algunos momentos de partido. ¿Está aportando tanto como se esperaba o esperabais menos de él? Bueno, él realmente viene o se dice que viene para ser mentor de Kuminga, para ser ese alero para un poco en su retiro espiritual él seguía teniendo casa en San Francisco cuando se fue a Memphis por eso declaró que no iba a jugar de hecho cuando Memphis lo aparta se le ve en San Francisco viendo al equipo y cenando con Curry. Bueno, en Miami yo creo que llegó un poco mal físicamente por todo ese parón y luego lo que tú dices también es verdad que ayuda mucho el conocerse también el esquema. Él no ha sido igual que Jell y Chassi que me sorprende su pronta adaptación lo de Iguodala porque al fin y al cabo es lo que se le pedía también un generador de segunda unidad para liberar un poco a Curry a Pull o a quien esté para hacer esos carretones indirectos que tanto le gusta Kerr mandar y bueno sí que es verdad que el partido ante Memphis en la prórroga Kerr se encabezanó mucho con ponerlo con Moranti y lo destroza pero en líneas generales yo creo que su temporada hasta ahora dentro de lo que le pedimos y lo que le pediremos más adelante está siendo bastante positivo. Contra Memphis y contra Charlo son los únicos dos partidos que perdéis. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos partidos y los partidos de las victorias? Yo creo que el porcentaje en tiro de tres sobre todo en Charlo o sea hizo un mal a ver hablar de un mal partido de Curry es decirte que ha metido veintipico puntos pero hicieron un mal partido sobre todo en último cuarto los dos partidos además fue lo mismo una mala circulación de balón se nos olvidó atacar como estábamos atacando no había cortes a canasta jugadores muy estáticos y luego un jugador en el primer caso Jean Morant y en el segundo un poco el juego colectivo de Charlo que es un juego muy explosivo muy muy como el nuestro muy a meter muchos puntos no supimos leerlo sí que creo yo le metí un poquito un palito a Kerr dentro de lo que se puede meter un 12-2 lo hubiéramos firmado al inicio de temporada por la rotación acabar un poco sobre todo el segundo partido con Looney con Iguadala y minutos con Gary Payton no creo que fuera lo mejor porque hay una jugada de Curry que entra con la mano izquierda que van cuatro a por él y está Iguadala Draymond Green y Looney solos y saben que no se la van a pasar porque no tienen esos buenos porcentajes de campo yo creo que también fue un poco la clave el tema de la rotación en los últimos minutos pero bueno entre no preocupa yo creo que si nos preguntas a cualquiera si hubiéramos firmado un 12-2 vamos y un 10-4 también te lo hubiera firmado Hoy he leído que está ya Kley entrenando los 5 contra 5 o sea que ya está en dinámica de equipo entonces yo imagino que ya lo veremos como se decía en Navidad ¿no crees que ahora ya que están jugadores en su posición como Poole como como hemos dicho como Poole como Damian Lee como incluso Gary Payton y Wiggins o sea los 4 tan integrados no puede afectar un poco eso al no buen rollo porque obviamente todo el mundo sabe quién es Kley pero un poco a esa dinámica de esos jugadores que están tan en crecimiento que se puede haber un poco parado porque claro porque Kley imagino que si llegaba a tener minutos o sea no no sé qué es lo que opinas que puede puede afectar de cara a estos 4 jugadores jóvenes bueno jóvenes Wiggins ya no pero estos 4 jugadores que realmente están dando un salto de calidad y de minutos gracias a eso sí bueno respecto a Wiggins yo he defendido que la vuelta de Kley incluso puede ser más positiva porque un Wiggins más agresivo a canasta más sin esa presión de anotar más pasando bajo el radar puede hacerle que se hinche a puntos porque las defensas en cuanto vuelva Kley y Curry harán dobles marcajes a Curry y tendrá siempre un defensor pegado Kley respecto a lo de negativamente sí que va a afectar en minutos obviamente yo creo que afectará más a Lee por ejemplo que a Jordan Poole pero también creo que bueno el plan por lo que he leído en San Francisco Chronicle en Athletic y demás el plan de Kere y del staff es un poco que vaya entrando gradualmente quieren que debute bueno redebute contra Memphis en el Chase Center el 23 22 hablo de memoria justo dos tres días antes del partido de Navidad con el tema del prime time y demás querían haberlo hecho ahí pero bueno por el tema sentimental volver a casa debutar ante tu gente pero bueno yo sí que mantengo que hasta marzo abril él no va a tener minutos importantes sobre todo al fin y al cabo viene de una rotura de cruzado viene de de una rotura también del Aquiles y hay que tener cuidado son dos lesiones muy importantes es verdad que ves a Kevin Durant me parece que no ha pasado nada sí pero bueno Kevin Durant es un extraterrestre que se juega otra liga Kevin Durant es un monstruo que aún no sabemos de dónde ha venido entonces yo creo que eso el plan es ir aumentando en los minutos pero de forma poco progresiva y con muchísima paciencia yo creo que el equipo está funcionando bien y ya te digo cerrará muchos partidos de estos de entre comillas de la basura para ir cogiendo ritmo entrará en muchos quintetos titulares para jugar los primeros minutos y luego descansará casi todo el partido entonces yo creo que no creo que afecte en el tema del buen rollismo del grupo porque Clay Thompson se ha demostrado con cada canasta de los jugadores que es una de las claves de este equipo que las superestrellas del equipo son tan terrenales se alegran con una canasta de Kioza como de Looney haciendo un dribbling es brutal la química del equipo lo único es el tema de Demioli el tema de Jerdon Poole les afectará un poco el minutaje yo creo que Wiggins no creo que son totalmente compatibles y de hecho hasta que no se sepa cómo está Clay Wiggins estará ahí por sobre todo para el apoyo en la defensa de los exteriores aquí tenemos a R Molano que te saluda y que justamente habla bueno dice que Clay forma parte del buen rollo con sus viajes en el barco y tal el barco de Clay es que pasa muchas cosas por eso lo dices vale vale ahí ya bueno Carlos tú te tengo un calladito no como os estoy yendo porque me gusta aprender de los expertos de la gente que sabe más de NBA que yo y sobre todo preguntarte por Timon Green cómo lo ves crees que ya ha pasado su mejor época crees que puede te voy a dar minutos puede hablar de guerra cómo lo ves a Timon Green pues mira ahora mismo lo veo igual alguien que me escuche dirá guau qué fanático yo ahora mismo lo veo como el mejor defensor de la NBA vuelve a ser aquel defensor de 2016 porque lo que hace con Kevin durante el otro día y bueno está demostrando que cuando él quiere porque es un jugador que toda esta travesía donde Carrier también ha tenido lesiones Clay y tal yo creo que él también se dejó llevar mucho sí que creo que su prime prime ya no lo vamos a ver porque lo de esos esos cinco años de los Warriors fue impresionante pero sí que sí que creo que va a seguir siendo determinante ahora mismo si me tuviera que mojar igual que Carrier tras el partido de ayer la suma un puesto respecto a Kevin Durante en la carrera por el MVP ahora mismo creo que Draymond Green es el favorito número uno defensor del año bueno está dando lo que pensamos de mentor de los jóvenes con esas broncas que tienen que estar un poco hasta el gorro pero la verdad es que aprenden mucho dentro de su locura defendiendo como como nadie el otro día que Kevin Durant sobre todo en el tercer cuarto lo desquicia está tirando bueno de tres uno bueno un 33% 40 según pero tirando un poquito obviamente el tema de generar ventajas con sus pases ya lo conocíamos ¿no? ese famoso carry green para arriba mate de Iguadala y ahora ha abierto un podcast así como curiosidad se ha hecho un programa nuevo y dijo que que los gorros han vuelto y que nos tengan miedo bueno también un poco para compensar su faceta de bocazas que también se le echaba de menos la verdad y y ya yendo a ¿cuáles crees tú que son las las claves para este inicio este gran inicio de temporada tanto ofensiva como defensivamente? Mira en ofensiva no le quiero quitar ningún mérito a Steve Kerr pero lo hemos hablado muchas veces que Kenny Atkinson me parece un refuerzo de lujo que ha pasado un poco bajo el radar pero tenía esta fue un entrenador que a mí me parece que hizo un buen papel en Brooklyn creo que le ha dado otra dimensión ¿no? al ataque luego también los las adquisiciones ¿no? Jellica está está hecho para jugar en este sistema como comentabais Otto Porter Jr ¿no? que parece un poco Will Chamberlain con ese look que lleva ahora pero no nos confundamos que no está jugando y luego sobre todo el engranaje ¿no? yo creo que el año pasado que tampoco y sobre todo el anterior ayudó mucho para que esos actores secundarios bueno Juan Toscano Anderson que no hemos hablado de él el año pasado se salió este año está teniendo un papel más residual pero bueno es un jugador que cuando lo necesites ahí va a estar tiene buenos porcentajes de tiro exterior y defiende bien y luego en defensa es que Curry ha tenido un upgrade en defensa ¿no? creo que era el top 6 de bases ahora mismo no me acuerdo bien top 6 top 7 de mejores defensores en cuanto a bases ahora mismo Raymond Green que lo estamos comentando que está a nivel mejor defensor del año Looney que está teniendo buenos defensores bueno Calen Thurintam lo defendió muy bien luego bueno ayer también defendió cuando está bien a Blake Griffin yo creo que es un ya sobre todo mi compañero Rubén que nos está escuchando es un gran defensor de Looney en el sentido de que te da 10-12 minutos de defensa bastante equilibrada ¿no? Wiggins que me parece un jugador que doy gracias al cielo porque haya acabado en San Francisco no por su contrato es un poco el pero pero que le ha cambiado totalmente la mentalidad o sea está siendo mucho más compañero hasta se ríe pasa más el balón y sobre todo defiende me parece el mejor defensor exterior del equipo aunque tenga mejor Nate rating Gary Payton me parece el mejor defensor Wiggins el propio Gary Payton Damian Lee o sea yo creo que es un equipo que aunque está claro que tiene una mega estrella como es Stephen Curry atacan y defienden como un equipo donde todos se sienten importantes y yo creo que eso es la la base de todo Comentarte Borja Stephen Curry es el tercer mejor guard ahora mismo el tercero el tercero o sea están por delante suyo está Luke Kennard como primero aquí en la página de NBA y el segundo Will Barton que me sorprende hasta a mí mismo pero bueno o sea Luke Kennard Will Barton Stephen Curry y Demar de Ruzan y Jalen Brown el quinto pues mira no me he ido mucho el otro ya creo que sí que estaba en el sexto igual por el partido de Nets que hace unas buenas defensas a Harden igual ha subido un poco y viendo este año que yo creo que te iba a preguntar si os veis candidatos al anillo pero creo que es un sí claro ¿tenéis no? sabes que pasa que la porra que hicimos en Warriors Spain al principio tuvieron dos compañeros que dijeron que íbamos a ganar la conferencia seguramente yo dije que quedábamos cuartos ¿qué pasa? que ahora me puedo comer un poco mis palabras pero yo creo que eso nos pasa a todos ¿no? que todo el mundo vea un equipo cuando está muy bien muy bien pero el propio aficionado siempre va con pie de plomo de cuidado que puede pasar cualquier cosa si es cierto que si Clay Thompson vuelve a un 60-70% yo creo que tenemos opciones importantes sobre todo si no vuelve Kari Irving por la parte del este de Brooklyn opciones de ganar el anillo viendo un poco cómo está Lakers que Utah sí que es una buena franquicia de cara a la temporada regular pero luego estamos viendo que en playoff se van un poco bueno se van un poco para abajo Phoenix sí que verdad que me da un poquillo de cosa porque están ya volviéndose a engrasar llevan siete victorias seguidas diez diez pues mira sí ha sido la décima décima pues yo creo que estaremos ahí con Phoenix con Utah Clippers no creo es una pena la baja de Kaui Leana porque si no también estarían arriba que Paul George está haciendo una gran campaña entonces sí que es verdad que si ahora me preguntas si ahora me preguntaras el cuarto puesto que puse a principio de temporada no lo pondría pondría el primero pero bueno es lo que te digo quiero ver cómo vuelve Weissman y cómo se le engrana en el engranaje de este equipo y sobre todo el que más tengo dudas o más tengo curiosidad cómo vuelve es Clay Thompson yo creo que por Clay Thompson y su estado físico y mental porque son dos lesiones muy jodidas yo creo que el estado mental a la hora de hacer una canasta o de levantarte al tiro los que hemos sufrido lesiones de rodilla eso lo tienes en la cabeza entonces si bien un 60-70% yo creo que sí que nos puede dar para por lo menos estar en las finales y luego ya lo que tenga que pasar yo es que creo que Clay Thompson con que vuelva es que a ver la lesión de Clay Thompson para su juego tampoco le afecta tanto porque él es de levantarse y tirar entonces no es de penetrar la canasta y machacar entonces lo va a tener más fácil y en el apartado defensivo sí que os puede restar un poco porque a lo mejor ya no está para defender como defendía antiguamente pero igualmente creo que Clay Thompson con todos los jugadores que tiene a su alrededor incluso el Steve Curry Steve Curry que ha dado un paso adelante en la defensa le pueden suplir muy bien esa defensa que a lo mejor él ha bajado un poquito entonces yo desde el principio esto lo hablamos en tiempo de básquet que os veíamos como claros favoritos la mayoría os veíamos como claros favoritos en el oeste si volvíais bien porque una cosa es que ya empezáis con lesiones COVID y todo eso que ya pero conforme habéis empezado se os ve muy bien entonces yo veo ahí pero mi pregunta es más allá con Clay y Carrie fuera de su prime en unos años y Draymond Green también ¿tenéis base para una reconstrucción rápida y volver a competir? ¿o va a ser una larga travesía por el desierto? no me río porque esa discusión la he tenido con otro compañero que él es muy pro Kuminga y pro Moody y yo soy un poco más escéptico en eso bueno es que es difícil ¿no? al fin y al cabo joder cuando tienes y perdón y cuando tienes una plantilla que te ha dado tanto que has tenido tres jugadores increíbles que los has conseguido en el draft que no los has conseguido vía trade que oye es respetable todo tipo de jugadores pero es como que es más bonito ¿no? porque es tuyo y tan comprometidos con el equipo pues te hace ser un poco pesimista ¿no? en qué habrá después yo sinceramente solo pienso en antes de que Stephen Curry cuelgue las botas como se diría en fútbol ¿no? ir a San Francisco a disfrutar una última vez disfrutar todo lo que le quede disfrutar de Klay cuando vuelva esté al 20 al 30 al 40 al 50 al 60 y de Draymond Green que si hay uno que yo creo que acabará antes su carrera en San Francisco será él ¿no? ¿qué hay después? no se sabe yo se habla muy bien de Kuminga bueno yo no sé si Kuminga tendrá las tablas o será lo suficientemente líder para liderar un proyecto en el futuro de la franquicia a corto plazo no creo pero bueno a largo plazo yo creo que sí que pasaremos unos años un poco de travesía ¿no? ojalá me equivoque hasta que volvamos a retomar el espíritu campeón sí que es verdad que llevamos décadas sin ganar nada sin ser muy relevantes ¿no? más allá de la época de Baron Davis de Montaelys y esta gente del We Believe ¿no? tan famoso que se nos hizo al derrotar a Dallas pero bueno más allá de eso el que te ha puesto en el mapa otra vez como la franquicia más valiosa etc han sido estos tres va a ser difícil pero también hay que pensar que con cuando se retiren Curry Thompson Raymond Green y lo más seguro que haya una bajada de sueldo yo creo que de ahora me va a salir de Wiggins sí vais a tener mucho espacio salarial encima sois una franquicia que puede pagar en puesto de lujo fácilmente entonces llevarse a algún agente libre interesante para que haga competir también a los jóvenes puede ser fácil sí podría ser el típico no digo que sea un Williamson algún jugador así que acabe su contrato rookie y se haya una subestrella y no esté a gusto ¿no? en su franquicia podría ser podría ser ¿por qué no? ya te digo a día de hoy yo creo que la franquicia por todo lo que han dado a estos tres los aguantarán hasta sus últimos días yo creo que es totalmente lícito y entendible y luego con un Kuminga presumiblemente si no sale vía trade no creo con 23 24 años un Wiggins mucho más maduro y un Moody o Jordan Poole que yo imagino que se quedará más experimentado lo que tú dices igual con un agente libre dos igual volvemos a competir mira vamos a leer un poco el chat que está muy activo hoy aquí tenemos a Sactown que ya da por clarísimo campeón desde conferencia a Golden State comenta bueno lo que hemos hablado que Klay no volverá a ser el que era pero es que este tipo 60% como dices ya es un upgrade del equipo brutal total se cascará 4-5 triples por partido como que no quiere la cosa también nos dice R. Morano que el tema con Klay es que mantenga el tiro su amenaza eso abrirá mucho la pista en defensa veremos aunque siempre ha sido un tío listo que lee muy bien J.Soldado nos dice voy poniendo así al tontún o sea que no sé J.Soldado la NBA es muy tolonga pero ahora mismo el equipo más bonito de ver con diferencia grandes son los Warriors uno y hasta dos perdaños por encima de cualquiera y eso sí yo hay que decir que vi el partido contra Nets el otro día esperando ver un gran partido y al mediados el segundo cuarto ya era en plan de bueno y algo más porque ya cuando se fue ya fue bueno está aburridísimo y por último Sactao nos comenta lo que comentabas hace un momento que el problema que ve con Klay es en defensa que es donde imagino que se notará más el tema poslesión pero bueno él ya lo ha dicho que lo ve campeón de conferencia de calle hombre yo creo que Boja creo que lo comentó bueno creo que lo habéis comentado una vez en Warriors Spain que el tercer cuarto de Warriors siempre es el que marca la diferencia si el mejor más menos de la liga la tenemos nosotros el primero y tercero el segundo éramos el 28 creo que o sea lamentable pero en tercer cuarto éramos los primeros que al fin y al cabo es donde viene a Mitro y al partido así que verdad que en el segundo ya nos vamos un poco pero en tercero ahogamos a Kevin Durant y bueno Carri a lo suyo enchufar uno tras otro no le he dado igual de dónde mira lo pones 29,3 tu compañero R1 Molano ahí estamos ahí está Kevin muy bien está puntualizando el dato la verdad es que el partido que ahora mismo pinta que puede ser una final de la NBA fue bastante tostoncillo por eso porque ya se vio enseguida que no podía ser el ritmo Nets claro ahora lo firmo todos así lo siento por vosotros pero yo firmo tostones todos los días si no encima yo como seguidor de Denver que el tercer cuarto suele ser muy malo el nuestro a mí me da pánico cuando nos toca enfrentarnos porque nuestro tercer cuarto suele ser el peor entonces bueno veo aquí el calendario así más a corto plazo que es este bueno estas dos semanas que ahora os toca bueno Filadelfia veremos si con Nenbit ya pero sobre todo final de mes con un back to back contra Phoenix que ahora mismo son los dos equipos que están yo diría carlasando en general ya no solo en el oeste sino en general liderando la liga sí porque los demás bueno entonces antes contra los Clippers claro pero bueno es este back to back no sé no sé cómo lo ves este partido a ver sé que es hablar aquí a dos semanas pero sin contar lesiones contando que no haya lesiones aquí hasta entonces no en principio no creo porque son partidos bastante sencillos lo que tocan en los próximos días claro es ahora mismo y presumiblemente una posible final de conferencia no sé cómo cómo lo ves porque estos estos dos partidos pueden marcar mucho el estado de ánimo uno entre uno y otro por quién lidera la conferencia no sé cómo los ves bueno sobre todo el de Phoenix porque es un poco más lo que nos toca por el tema divisional y conferencia sí que veo ahí sí que auguro muchos minutos de Gary Payton sobre Chris Paul ahogarlo al fin y al cabo Chris Paul es un pase muy inteligente no voy a descubrir a Chris Paul aquí pero ya tiene una edad y físicamente tampoco es un portento y imagino que la misión de Gary Payton ese día y sobre todo de Keir es tenerlo a Fisio por un posible último cuarto igualado a Buker bueno yo lo imagino que lo emparejarán con Andrew Wiggins lo irán alternando a Andrew Wiggins y Guadala y luego dentro bueno dentro yo creo que el Unix sí que puede hacer un buen papel de hecho jugará más minutos de lo normal por el tipo de juego interior que tiene Phoenix y sí que veo un partido parejo como tú dices ahora mismo lo firmo ya pero ahora mismo sí que tiene pinta de que puede ser una final de conferencia sobre todo por sensaciones de ambos equipos voy a dar favoritismo un poco a Phoenix el tema de quitar un poco el muerto por el tema de que vienen de ser finalistas de la NBA y de que es un equipo donde están todas sus estrellas sanas está más rodado pero bueno yo creo que de los partidos que vienen ahora mira fíjate te diría que me parece más peligroso el de esta noche o el de Detroit porque bueno Curry no se sabe si al final jugará o no Kerr lo ha llamado dolor en la cadera yo lo llamo descanso merecido y son de esos partidos que tienes el día tonto y se te puede ir del lado de Cleveland aunque tenga muchas bajas es que es la antítesis de juego que lo que hace lo que hace toda la NBA pero bueno en especial es un equipo muy grande comparación con lo que con lo que hay en Golden State pero muy grande pero muy divertido de ver que yo lo estoy siguiendo mucho y es lo que siempre comento en tiempo de básquet que a mí me gusta Kerr porque ofrece algo diferente al resto de la liga a mí también a mí bueno juego de pivot y luego un Ricky Rubio que parecía que iba allí yo que soy muy fan de Ricky Rubio la gente que me sigue en Twitter lo sabe que estoy gozando este año con él o sea ojalá le hubieran dado el voy out y lo tuviéramos aquí de base suplente pero está increíble la verdad mira de aquí nos dice Remorano Kerr dijo probable Capsin, Mobley, Markkanen, Sexton y Allen confirmado claro es que son los cuatro titulares claro o sea ahora mismo del titular solo tiene agarrar va a jugar taco taco sí taco taco está jugando en los últimos partidos y no está un poco mal y está jugando dance en valentine con eso te lo digo todo que yo sé lo que es tenerlo en Chicago si está por aquí buper buper que voy a hacer una propuesta con taco manifiestas de buper buper si estás por aquí sí está porque lo estoy le veo en el chat y está por aquí sí iba conduciendo a ver si puede darnos la una 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 antes que has estado hablando de borrar de fénix y también hemos estado hablando de fidelafia por ejemplo vivos así dominantes como en beat cómo ves que lo puede parar el golden state en este caso porque ya hemos visto que en beat o bueno de andrea y tonen menos un nivel menor que puede hacer mucho daño en la zona pues fíjate pese a que va contra mis principios de criticar hasta 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 el fin de sus días al señor mayor del uni creo que contra pivots más cinco ospuros se maneja muy bien el año pasado hizo una defensa increíble a a en beat allí en filadelfia que ganamos ese partido con jokic estuvo muy bien dentro de lo que puedes estar bien con jokic que es un para mí es el mejor pivot de la liga y no solo porque se ha servido y luego y luego bueno contra iten yo creo que es más fácil iten al fin y al cabo es un pivot para mi gusto yo creo que es un pivot más limitado que nosotros tiene menos recursos es más un pivot clásico de pivot and roll intimidación más finalizador sí exacto entonces yo creo que al uni le viene mejor porque el uni los cambios defensivos en pick and roll tiene la lateralidad no la tiene muy allá pero sí que es verdad que usa muy bien los brazos para incomodar cierto que es Chris Paul el que tendrá delante pero bueno yo creo que irán cambiando los cambios defensivos entre Green por delante que imagino que le defenderá por delante y el uni yo creo que no es el que más me preocupa si te soy sincero no yo creo que más lo podéis hacer una amenaza más clara el partido ese desde el tiro ya sea de dos o de tres más lejos del aro que acercándose al aro ahí es donde podéis matar el partido y más con la defensa que está demostrando Golden State que está siendo la mejor defensa de esta liga Sí yo creo que bueno yo por lo menos lo que haría bastantes minutos de Yelicha sacarlo de la zona y ahí mover y jugar con cortes en carretón que si Aiton sale porque le tendrá que salir a Yelicha porque tiene buena mano podemos usar para esa zona esa parte de la zona Wiggins la explota muy bien Dremont Green hace buenos cortes a canasta y si bueno si después de eso empiezan a ocupar la zona pues bueno Yelicha tenía casi un 50% hasta hace dos días desde la línea de tres y si no doblará el balón y canasta bueno no sé cómo no sé de qué manera lo solventará Monty Williams pero bueno por ahí yo creo que es una forma de hacerle daño sí que creo que el Uni será el que más minutos juegue pero bueno es una opción la de Yelicha y el movimiento de balón que también es muy importante claro el movimiento de balón al fin y al cabo cuando consigan quitar a un jugador de su zona defensiva va a ser ir detrás del balón e intentar pararlo hasta que encuentre un jugador solo y lo más seguro que ese jugador sea carry que ya sea donde sea se está viendo que que las enchufa de todas maneras hasta sin querer como el otro día así que tira un poquito hace el último tiro así un poquito bueno voy a tirar a ver que cuela y contra canasta contra tablero y pum dentro perdona 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 te he cortado no no nada quiero decir que otro de las claves de nuestro ataque ha sido que obligamos a las defensas rivales a jugar en small ball como nosotros y al final es donde más cómodos nos sentimos el ejemplo claro es Brooklyn Blake Griffin sí que jugó porque sacó buenas faltas en ataque la verdad es que en eso es un maestro pero la Marcus Aldrich sale en el tercer cuarto que ahí es una de las cosas por las que ha recibido también críticas Steve Nash porque salió en el tercer cuarto sin mucho sentido y lo mantuvo cuando se estaba viendo que la sangría con Otto Porter de falso 5 que está jugando este año muchos minutos estaba siendo estaba siendo vamos mortífera entonces bueno yo creo que de Andre Aiton sí que puede ser una apuesta y un handicap para nosotros que nos puede hacer daño si Luni no consigue pararlo pero por contrario si empezamos a jugar small ball con Green de falso 5 Otto Porter puede ser un problema para Fenix a la hora de defenderlo mira Juan Carlos aquí tienes la propuesta para Cleveland a ti que te gusta Cleveland el big ball que es aquí Jokit the ball ball Makanen Marichovic y Itaco a quien te gusta el big ball sería no es que me gusta el big ball pero empecé a ver caps creo que me lo comentó Aníbal en un partido no sé si será caps contra quien fue Atlanta contra Atlanta y la propuesta me resultó curiosa me resultó interesante y de entonces creo que he visto 5 o 6 partidos de ellos del equipo que más partidos he visto y ayer vi hasta descanso del Cleveland o sea que ahora alguna preguntita más para Borja el chat nos anima el chat estaba aprendiendo a ver si algún día le llama al entrenador de su equipo poder decirle cómo pararlo yo lo que siempre digo el smart ball lo que te quita también te lo da lo que te da también te lo quita eso está claro por ejemplo estamos está hablando yo aquí vale que tú juegues el small ball pero si yo aquí tiene el día el día tonto que lo suele tener siempre claro lo suele tener pues entonces es que no te va el small ball porque no lo vas a parar con el small ball tienes que crear un 2 contra 1 en el puesto de bajo arriba a incomodarle o sea que no es es mucho son muchos factores a tener en cuenta ya que te pregunto Yard dice la diferencia que ves entre el inicio de temporada entiendo que es la temporada pasada ¿no Yard? confírmame y esta bueno la diferencia es Iguadala Otto Porter Jr Nemanja Yelica y bueno Gary Payton segundo como sorpresa aparte de como he comentado antes que me gusta resaltarlo la adquisición de Kenny Atkinson me parece un lujo para el equipo sonaba para Sacramento sonaba para Dallas pero bueno si Jason Kee no carburaba mucho en Navidad me parece un buen entrenador y yo encantado ojalá se quede de asistente hasta vamos hasta que él quiera aquí te hacen una pregunta propuesta no tengo que reír no tenéis en el cuerpo técnico a alguien que pueda servirnos para meter una patada al culo a Walton ni que sea de las toallas del agua hay que explicar que el lunes Sankton estaba contento porque hablábamos que Luke Walton estaba en la picota y bueno y él decía que era creo que era contra Detroit jugaron y que él iba con Detroit con Detroit y ganó Sacramento a Detroit y hoy lo tenemos deprimido pero perdió anoche contra los Wolves no es mal encima ahora le toca a Utah y no sé quién más entonces a lo mejor dice Palizona dice Palizona Pistón nos manda huevos pero bueno ya que lo ha estado diciendo Atkinson puede ser ese entrenador que desde que salió de Nets no se le ha dado la oportunidad de ser un entrenador principal en la NBA el año pasado estuvo en Clippers si no me equivoco este año está en Warriors y es un entrenador que creo que podría darle mucho a esos a muchos equipos ya como Sacramento y tiene mucho cartel en la NBA el problema es que yo creo que ya lo hemos hablado una vez tiene que tener algo que los equipos no terminan de confiar en él no sé qué debe tener pero el cartel tiene yo honestamente creo y perdón que os corte yo honestamente creo que que Nia Atkinson es un entrenador infravalorado pero a la vez también pienso como tú pienso que algo tiene que tener porque con ese cartel no puede ser lo siento por la gente de Sacramento tengo amigos de los Kings y sé lo que es escuchar a Walton y cosas bonitas todos los días por los chats que este tenga trabajo a mí Kenny Atkinson me parecería un buen entrenador porque igual que desarrolló a D'Angelo Russell ahí en Brooklyn y lo convirtió en un star con De'Aaron Fox más realidad que lo que era D'Angelo en esa época puede hacer un gran trabajo pero bueno Luke Walton no era de nuestro staff técnico igual los damos a otro y el peor es que eso nunca se sabe pero está claro que ese hombre tiene que irse ya no podía tener trabajo en la NBA yo que yo Atkinson que lo que creo que tiene es que tiene un poquito de miedo en apostar por él porque si Durant Irving le acabaron dando la patada diciendo este no lo queremos como entrenador no vaya a ser que se lleve mal con las superestrellas del equipo con las estrellas del equipo y acaben teniendo que echarlo de todos los equipos entonces antes más vale más lo que he conocido que bueno por conocer en muchas condiciones y a lo mejor con Atkinson está pasando eso yo creo que sí pero bueno pero yo creo que también en su momento me voy a retrotraer a los Bulls que tú lo sabes con Phil Jackson que también se decía que le iba a quitar protagonismo Michael Jordan y gracias a él ganaron seis anillos claro pero una cosa es quitarle protagonismo a Michael Jordan y otra muy distinta es no llevarte bien con Michael Jordan pero bueno es que a lo mejor Kevin Durant ya sabemos como es y Kai Irving ya ni te cuento como están de la cabeza los dos que a lo mejor él le dice a Arkinson y cualquier entrador vamos a jugar de tal manera vamos a jugar un poquito más en equipo Kevin Durant se les va Durant está toda la noche creándose cuentas de Twitter falsas se les va yo creo que ya están fuera yo creo que ya patina un poco más pero ahí la diferencia que creo que hay es que Michael Jordan a Jerry Kraus nada más contrató a Phil Jackson le dijo estás loco no deberías haber echado a Doug para contratar a Phil Jackson y en su último año en los Bulls dijo yo o juego para Phil Jackson o no juego en la NBA esa es la diferencia a Kingston en un año no consiguió que confiaran lo suficiente en él como para eso y fíjate que trajeron a Stim Nash Irving no confiaba en él porque no lo conocía y no le habían dicho de su contratación y lo había hecho todo Durant a espaldar son cosas bueno que ya se conocían de los Warriors estuvo Nash de entrador de tiro creo o algo así que recorrer en entrenador de lo diré si eras algo así entrenador de tiro entrenador asistente de desarrollo era así un cargo así de estos que se inventan para tener 50 asistentes aquí Borja tenemos siempre un momento geriátrico tenemos momento fila y momento geriátrico y aquí entonces Ayarte te pregunta ¿qué opinas de los Lakers? y si les ves rivales para si los ves rivales perdón que me ría si ves rivales de Warriors en el este ya Sanktown ya le ha contestado queremos saber tu opinión hombre también Sacramentos no creo que vea mucho rival a Los Ángeles ahora mismo está en la misma liga bueno si te soy sincero en mis a Warriors donde yo ponía el cuarto a Warriors ponía segundo a Los Ángeles y primero a Utah y ponía segundo a Los Ángeles porque yo tengo yo cometo un pecado todos los años y es que todos los años confío en que Westbrook va a empezar a jugar de forma inteligente claro entonces yo quería que yo fui el primero que dije no entiendo nada porque con LeBron James Westbrook no pinta nada pintaba más Woody Hill pero como soy un poco fan de Carmelo siempre me ha gustado en Knicks y tal y confiaba en Cancione y Davis tuviera una temporada medio sana medio estable en cuanto a lesiones que bueno la está teniendo pero está lejos de su nivel y confiaba en que LeBron iba quizás a lesionarte Westbrook pues los veía ahí en segundos pero bueno ahora mismo los veo luchando por el play-in y lo van a pasar muy mal muy mal se ha demostrado que el fichaje Westbrook era para vender camisetas vuelve el hijo pródigo de UCLA que ahora lo querían juntar con Kevin Love había un boy out no sé qué pasará con esto vuelve pero mira lo que faltaba ya si me enteraba a Kevin Love veo más fit a Kevin Love que se queda una esquinita tirar triples por el estilo de porque al fin y al cabo Los Ángeles tú lo ves y el otro día bueno ayer Westbrook creo que era contra Milwaukee empieza a postearle no me acuerdo quién fue pero fue súper gracioso porque empieza a postear pierde el balón y se queda un pedrosco y digo pero yo creo que mentalmente está muerto porque yo en Oklahoma los primeros años de Westbrook sí que lo vi un tío muy inteligente que se compenetraba muy bien con Kevin Durant es difícil compenetrarse mal con Kevin Durant pero bueno y yo creo que en Bucle y en Houston en Washington ya ni te cuento que desde que no está él el equipo parece otro y ahora en Los Ángeles es como que como el meme este que salía Kevin Durant como la muerte tocando a la puerta para cargarse equipos Westbrook pero en plan negativo Westbrook estando en los equipos no contra los equipos exacto yo Westbrook como un día lo pongan que va a Warriors yo me hago de me hago de sacramento porque sé lo que va a pasar entonces me jode porque yo he defendido mucho a Westbrook siempre que la gente hace memes a mí me cuesta hacerlos porque sigo teniendo fe en él me parece un jugador que podría ser un base de la leche pero se hace caben hacer cosas raras acorde su vestimenta fuera del partido y yo ahora mismo a Los Ángeles no los veo rivales de hecho los veo más en la liga ahora mismo de Pelicans de Sacramento con Perdón y de equipos así intentando un play-in que vuelva a repetir yo creo que se les va a complicar bastante si no espabilan porque el equipo no está ajustándose bien y no sé si la solución está en cambio de entrenador o intentar otro traspaso por Westbrook pero ahora mismo por Westbrook no te dan ni un paquete de pipas ni una segunda ronda yo creo que ni a John Wall te dan no porque sería volver a Houston dos años después bueno pero tranquila ya es que te queremos igualmente yo yo bueno fuera del tema Lakers siempre hay que meter la puntillita ahí estos estos Warriors tienen muy buena pinta son unos equipos más divertidos yo ya los he sufrido el sábado pasado creo que fue viernes sábado contra Bulls que Bulls había competido contra todos equipos y no pudo competir en ningún momento contra Warriors y yo eso le doy mucho mérito a Steve Kerr y a Curry y a todo el equipo de de Warriors porque estuvo muy bien y creo que son uno de los equipos que tienen más profundidad de banquillo que todos se están ajustando a su rol aún faltan encima Clay Thompson y Wiseman por llegar y creo que van a ser no hemos hablado antes de Juan Toscano pero ya el año pasado fue algo sorprendente y yo creo que este año lo sigue siendo lo que pasa que como han llegado Jordan Poole que continúa muy bien desde la temporada pasada desde el final de temporada pasada Otto Porter que también está muy bien Belica Wiggins ha dado un paso al frente Gary Payton y Godala creo que se le ha quedado se ha quedado un poquito más en un segundo tercer plano pero está ahí y me parece que está a un nivel Warriors que va a ser muy difícil batir en el oeste encima en un oeste que yo creo que este año está mucho más barato que otros años Sí, además salió el otro de una estadística que es la primera vez en unos años el año pasado casi ya se igualó en tema victorias y derrotas en comparación con el oeste y el este ahora mismo el este es mejor conferencia que el oeste después de no sé cuánto yo creo que también es un poco por lo que tú dices ¿no? pese a que Atlanta no acaba de arrancar y Milwaukee está a fogonazo la irrupción de Washington y la de Chicago que es un equipo que estoy viendo mucho porque me está gustando junto a Charlotte Hornet que ya dije en su momento que para mí era un equipo League Pass está siendo una conferencia muy atractiva contra bueno, contra vosotros contra los Bulls sí que me tenía un poco de miedo en el sentido que venís jugando muy bien Demar de Roussan ese gran infravalorado por todo lo que pasa en Toronto está de dulce pero bueno salió un buen partido sí que es verdad que supos jugar nuestra paz no tenéis a Vucevic más la baja ya de Patrick Williams sí pero bueno yo yo os veo muy arriba la verdad yo creo que del top 4 no bajáis igual la cuarta plaza porque al final Nets Milwaukee estarán ahí igual la cuarta plaza el año pasado de Knicks la agarráis vosotros factor campo me gusta para playoff y más en el United Center falta hace en Chicago una alegría porque en los otros deportes tampoco está muy allá últimamente la Chicago Sky está ahí bueno sí es que en femenino sí me refería a la NFL yo ahí como no me meto cada lo que quiera los Blackhawks están fatal los Blackhawks están depresivos pues no entres no entres ya te digo que este año yo creo que una de las cosas que también he influido fue cómo se perdió el año pasado la posibilidad de entrar en playoff yo creo que el equipo fue en en claro ascenso y yo creo que porque eso yo le he vivido en Denver lo hablaba justamente de Jordi que el perder como se perdió con el tipo aquel de Lebron como quien dice al final cuando el equipo lo estaba tocando y que el equipo de la ascendencia yo creo que eso ha hecho a los jugadores que estaban el año pasado ya no solo Curry que aparte por lo que se ha visto ha hecho un verano de entrenamiento brutal pero creo que a los Jordan Poole Toscano Wiggins y demás les ha dado ese punto de garra más de decir el año pasado nos quedamos ahí tocando como quien dice la miel vamos ya había pegado ese punto más por eso por la agresividad y la garra de haber perdido como se perdió Sí respecto a Curry que has comentado que estuvo entrenando Curry volvió llevaba tres años sin su entrenador personal de tiro un entrenador que conoció en Davidson al acabar la universidad bueno esto es un dato un poco friki que los siglos de Davidson a Curry un entrenador personal allí en Charlotte entonces eso se ha notado también en algunas posiciones de tiro es verdad que el año pasado hizo un año brutal pero si os fijáis a la hora de si ponéis vídeos del año pasado y de este la posición otra vez de los pies y la posición corporal de su hombro derecho sobre todo a la hora de soltar el balón ha vuelto a cambiar se parece más al 2015 que al último sobre todo fue por problemas de los gemelos que tuvo el protector que lleva en el derecho no es casualidad y eso se ha notado y luego lo que tú dices perder de esa manera con un triple estratosférico de Lebron solo puedes aplaudir y ya está porque te lo mete la cara de Curry y es que no puedes hacer más y luego la posterior derrota contra Memphis que es un poco está siendo nuestra China en el zapato últimamente ya Morán yo creo que eso ha ayudado como tú dices a endurecer la mentalidad por ejemplo Wiggins ese partido falla dos bandejas que el partido lo dejaba sentenciado contra Lakers este año está mucho más seguro en su tiro el año pasado era más efeversante aparecía desaparecía pero este año está mucho más lineal Jordan Poole está cada vez menos cabra loca porque al fin y al cabo es un jugador microondas que igual te mete un canastón así con gancho en la cara del mejor pivo de la NBA que luego te hace esas pérdidas tontas como tú dices el equipo ha evolucionado es un verano trabajando han hecho un staff al norte de San Francisco como una convivencia un campamento juntos que eso también ha venido muy bien y luego los posteriores entrenamientos individuales bien Weissman con Garnett Raymond Green con un entrenador de tiro el propio Curry con Wiggins que practicaron tiros exteriores y luego la guerra por su cuenta entre comillas de Clay Thompson para no volver a recaer y volver a conseguir esos apoyos a la hora de tirar de lo que ha vivido de lo que ha vivido él toda la vida y eso mi última pregunta ya es esta que ya que lo has nombrado tú la china esa en el zapato que te molesta siempre a caminar esperabais yo creo que con muchas ansias el primer partido contra Memphis poder iros con una victoria de sabor a dulce venganza después del play-in y es vuestra primera derrota de la temporada eso cómo se vive o sea de dulce final a amargo trágico a trago amargo ¿no? porque pues pues sí mira te voy a poner antecedentes el partido del play-in contra Memphis me acuerdo que me levanté y cuando acabó el partido que ya habíamos perdido me acuerdo que mi novia me preguntó han perdido cariño y la cara que tenía era de vámonos a hacer algo que no quiero saber nada de baloncesto llevo además esta sudadera bueno me la quito no la sudadera llevo una camiseta que tengo detrás la guardé no la quería ni ver bueno un poco me recordaba 2019 con la lesión de Kley Durán que acabé esas finales llorando y ya no solo por el anillo sí teníamos muchas ganas de hecho yo era un partido que lo tenía marcado en el calendario que quería ganar sí o sí un poco para redimirnos para el tema mental también decir les hemos vuelto a ganar venían con baja bueno ya no estaba Balanchunas estaba Adams estaba lesionado Buket no sí tú dices Brooks que nos amargó la existencia en el play-in y en el último partido de liga regular aunque la ganamos y era un partido que además quería ganar y ganar contundente era un partido que me hubiera gustado que hubiéramos ganado contundente para un poco el yo esté aquí tuvimos ese tapón ofensivo en los últimos minutos que nos remontan y fuerzan la prórroga pero bueno al fin y al cabo es una derrota en temporada regular yo sí que creo que si ahora mismo nos tocara fuera Memphis entrar al play-in entrar con el sitio 8 y nosotros sitio 1 yo creo que los barreríamos porque yo creo que el equipo ha aprendido y a 7 partidos no veo a Warriors perdiendo con Memphis la ronda todo puede pasar Jan Morant es un super clase pero sí respecto a ese partido como lo afrontamos yo lo afrontaba con ganas y me fui jodido porque además no jitan el invicto es en plan de otra vez los ositos estos de Vancouver tocando la moral es que siempre se aprende más siempre de las derrotas que de las victorias sí exactamente o sea no sé bueno entiendo yo que los 4 hemos jugado al baloncesto pero que que siempre cuando pierdes de 20 o de 25 pues dices bueno no hemos podido no hemos podido ganar no hemos tenido opciones de ganar pero cuando pierdes de 2 o 3 a lo mejor en el último segundo escuece y eso te alimenta por dentro para seguir superándote en este caso además las derrotas lo que tú dices por mucho no indican nada yo si me permitís voy a hacer una comparación con la Euroliga hace muchos años el Montepasci de Siena de un tal Bob Macale que el primer partido lo pierden en los play-offs de 20 y pico contra los olimpiacos de Papalucas de Teotis y al final remonta la serie al fin y al cabo es una derrota lo que tú dices aprendes te vas jodido más si pierdes de 1 o 2 al final pero luego es cuestión de vídeo repasar en qué has fallado y cambiar su automatismo sí yo ahí estoy muy de acuerdo quería saber cómo se vivía desde dentro porque me imaginaba que ese partido teníais que afrontarlo con muchas ganas y y al final acabó siendo todo lo contrario a lo que se esperaba realmente yo creo que incluso toda la NBA se esperaba una victoria de Warriors porque yo que sigo a los Bulls me puse ese partido porque dije es que ya solo por ver qué pasa después de ese play-in va a valer la pena sí pero muchas veces una sobreexcitación para esperar el partido también es mala sí pero una sobreexcitación de los fans está puede venderse puede estar clara pero los que no pueden fallar en esas ocasiones yo creo que son los jugadores que son los que más ganas tienen que ir a partido y los que tienen que desde el primer momento dar el do de pecho para dar esa imagen que no pudieron dar en el play-in y que les acabó costando unos play-offs que luego a lo mejor en play-off Utah les podría haber barrido sí pero has llegado a los play-offs después de cómo empezaste la temporada con Curry lesionado con Clay lesionado y con todas las bajas y el bajo nivel que se vio durante muchos momentos de la temporada pasada en Warriors Sí de hecho yo creo que en esa mini remontada que nos hacen a falta de 4 minutos creo que el fantasma del año pasado que fue un simple partidote para regular sobrevoló el chase no solo a los jugadores sino al propio Keir porque yo al día siguiente escribí en Twitter que no había entendido muy bien la rotación del entrenador no había entendido el acceso de minutajes a Iguadala cuando se lo estaba comiendo ya Morán físicamente cuando podía haber puesto más a Wiggins con él pero bueno sí es lo que tú dices en un partido que lo teníamos ahí marcado y lo perdimos nos jodió a día de hoy el 12-2 veo que hemos perdido con Memphis y me acaba jodiendo igual hubiera preferido yo que sé perder con bueno con Leakes tampoco con Houston o algún partido de estos chorras pero bueno que sea solo una derrota en temporada regular y ya habrá tiempo de vengarnos lo que importa son los play-offs cruzaros ahí vengaros ahí bien a partir de febrero a partir del All-Star yo creo que es cuando ya de verdad cada partido cada victoria casi cuenta muchísimo cuenta el pared imaginariamente cuenta más el doble por lo que significa sí y bueno si tiene algo para preguntar porque tampoco te queremos robar más tiempo porque nos has dicho que madrugas vosotros dadle yo no os preocupéis por eso nosotros aquí empezamos a hablar para hablar tenemos carrete para rato estoy acostumbrada así que no os preocupéis no sé preguntar el chat preguntar tenemos aquí ahora ahora que ha dicho lo de Kerr Kerr ¿cuánto tiempo? ¿dónde está su caducidad? por lo menos por lo menos hasta que yo deje de ver el NBA no yo creo no creo que se haga un Pops yo a Steve Kerr lo veo cambiando de aires en algún momento puede ir de la mano de cuando se retire el Carrey esa era sobre todo mi pregunta ¿se retirará Carrey antes de que Kerr se vaya o Kerr se irá antes de que Carrey se retire porque Kerr llegó en un momento que ya fue el que dio el salto para competir para hacer que el equipo ganara entonces cuando vea que el equipo ya no es competitivo que ya no va a luchar por ganar anillos ¿continuará ahí o dará paso a un entrenador que pueda hacer una reconstrucción lenta mientras Carrey y Klay están aún ahí? No lo sé yo la verdad es que me gustaría que él siguiera después pero bueno también diría que cuando se retirara Ray Klay bueno Dream on Green sigo manteniendo que se retirara un añito antes que ellos dos lo vería totalmente lícito que él dijera me se ha acabado un ciclo y es hora de dejar paso a otro bueno si a mí si me hablas por lo que me gustaría a mí que se quedara todo el tiempo que quisiera porque con los tres anillos y las cinco finales para mí tiene crédito de sobra de aquí hasta que él decidiera jubilarse si me preguntas qué creo que va a pasar es que él si no cuando se retire Carrey al año siguiente dará el testigo tontenado para que cambie para que cambie la filosofía o la continúe si yo a ver Steve Kerr jugó en los Bulls a mí me gustaría verlo algún momento entrenando no era por eso pero yo siempre he pensado que Kerr tiene su su tiempo contado en en Warriors y yo creo que Atkinson si continúa como segundo en el momento que ya se deje de competir tanto un entrenador que se ha visto que es muy bueno desarrollando jugadores podría servir mucho a Warriors como relevo de Kerr entonces yo creo que ahí como que tiene un relevo y ya creo que más o menos va a ser muy difícil a no ser que le ofrezcan un puesto de entrenador jefe en alguna franquicia ya para competir a Atkinson va a ser muy difícil y que se vaya de allí entonces yo creo que ahí tiene como ya el repuesto por eso lo decía más que nada si yo yo es que creo que Atkinson el año que viene no va a estar en la franquicia yo creo que va a estar de entrenador jefe en alguna franquicia en la que menos nos esperemos respecto a Kerr sí que es verdad que por el tema de la mística en los Bulls estaría guay verlo pero yo mi apuesta si yo tuviera que apostar sería en San Antonio lo que pasa que iba a comentar lo que ahora está diciendo mi compañero Rubén que el tema de que tiene muchos problemas de espalda el año pasado ya se los perdió de hecho a veces si lo veis alguna vez cuando se gire pidiendo tiempo muerto protestando a los árbitros a veces lleva como unas fajas de estas de calor porque no me acuerdo exactamente que lesión tenía de espalda lo hemos comentado alguna vez pero le cuesta el tema de los desplazamientos ahora la gira del este toma muchos antiinflamatorios antibióticos ahora mismo no lo sé pero en épocas pasadas sí que lo ha hecho en las finales de 2018 pero que fue las del sí las de nuestro último anillo por ejemplo sí que estuvo medicado casi toda la gira porque me acuerdo una anécdota de que no bebió champán en la celebración porque estaba tomando antibiótico entonces igual San Francisco es una buena ciudad para vivir es una buena ciudad para retirarte pero sí que es verdad que yo y lo siento mucho por Chicago yo sí que me voy a ir más siguiendo el testigo de Popovich en San Antonio porque al fin y al cabo él ha mamado de Phil Jackson y de Popovich ha tenido esa gran suerte y ganar además con los dos es lo que te iba a decir que San Antonio Spurs era otra de las opciones ya que estaba con el hecho ese que también ha jugado para Popovich y podía ser el relevo ese de un entrenador competitivo a otro entrenador competitivo pero lo vería pues igual que para Warriors cuando ya han hecho una reconstrucción y sea el momento de dar ese paso para empezar a ganar o luchar pues ganar campeonatos que no se le lleve Jordan con él a Charlotte y se peguen otra vez si le pero a la espalda ya te digo la tiene bastante molida es verdad que Rubén la ha puesto me lo estoy viendo ahí en el chat pero pero le iba a comentar que el tema físico de comodidad también el tema de su familia para él él es una persona muy familiar y además se ve en sus plantillas como son son una gran familia verdad que ha dado como una super estrella manejable no es un Kevin Durant un Irving de la vida o un LeBron James que es una persona también con a mi parecer con mucho ego apenas apenas es que no lo quiero decir tampoco afirmándolo porque no me dan palos entonces yo lo dejo tú dilo tú dilo libremente entonces sí fractura vertebral exacto entonces bueno yo creo que por tema él de comodidad todo lo que ha ganado hoy ha salido una estadística de los entrenadores que más cobran deportes americanos la mayoría eran de NFL pero luego salía Popovich a mitad y luego salía Steve Kerr que cobraba 9,8 kilos yo creo que cuando acabe su contrato o cuando se vaya a carrer yo creo que acabará el periplo de Steve Kerr muy a mi desgracia porque es un entrenador que las buenas lo he felicitado y las malas lo he defendido mucho y lo defenderá hasta el día que se vaya y al cabo como tú bien dices nos dio una mentalidad ganadora que es verdad que el pozo de esa mentalidad y de esa filosofía la inició Mark Jackson y con Steve Kerr se remató un Steve Kerr que estuvo a punto de firmar por los Knicks bueno y Saktown nos pregunta finales de conferencia imagino que crees que vais a llegar a finales de conferencia si Warrior ahora mismo veo como hemos dicho antes World of Steel Warriors Phoenix Suns y creo que además que serán muy atractivas a día de hoy luego puede cambiar puede cambiar la mentalidad de Westbrook y empezar a ganar mucho los Lakers no creo puede volver Kawhi mirar grosamente los Clippers ir para arriba puede pasar de todo pero ahora mismo los dos equipos más fiables que van en el oeste aparte de nosotros es Phoenix ¿y te atreverías con un pronóstico así como están las cosas ahora mismo? ¿de el oeste? no de esas finales de conferencia esa final le voy a decir un 4-0 pero no un 4-2 4-2 últimamente tú me amarrategui me lo dicen mucho últimamente yo antes era el típico de 4-0 4-0 igual por la edad que cada año me hago más amarrategui un 4-2 yo creo que un 4-2 es una buena victoria creo que en Phoenix en Arizona lo pasaremos mal y en San Francisco con la afición que tenemos es verdad que aún no es el Oracle Arena pero bueno el Chief Center poco a poco se está pareciendo a lo que fuese estadio tan bonito para nosotros tantos éxitos pues si no hay ninguna pregunta más creo que te vamos a poder dejar ir a descansar bueno os agradezco por estar por esta hora de 20 que hemos aprendido un montón de los Warriors el placer es mío y siempre que queráis yo encantado esto me lo paso muy bien he puesto en el chat vuestro canal de Twitch para quien quiera veros vuestros programas ¿cuándo hacéis los programas? vosotros pues eso es una normalmente grabamos los martes los martes a las 8 lo que pasa que últimamente por temas laborales estamos teniendo problemas sobre todo nuestro productor como digo yo Iván que es el que nos pone las camaritas y todo que yo veo cómo hacéis estas cosas y lo veo a él y yo con ponerle mi cara y que no se rompa la pantalla y hablar ya tengo bastante normalmente los martes los martes a las 8 o los miércoles si jugamos back to back o hay algún partido importante ese mismo martes por la noche lo pasamos al miércoles pero bueno nos solemos avisar por el Twitter bueno y si no que le den al follow con la campanita y así cuando salgan salgan en el móvil Warriors Spain y ya está y que le den es lo más fácil exactamente bueno y yo les he dejado ahí el Twitter de Borja para que puedan ir y darle un follow y si quieren comentar algo con él que no se hayan les haya dado tiempo o no hayan podido escribirlo ahora o preguntarle ahora siempre tienen ahí el este muchísimas gracias por pasarte Borja a vosotros me lo paso muy bien se me ha pasado muy rápido y nada siempre que os apetezca hablar de la NBA yo encantado de la vida venga muchas gracias Borja perfecto Borja muchísimas gracias hasta luego hasta luego bueno uy que vista más rara ya está a la cambio ha estado bien la charlita de Warriors a ver si a ver si hay algún alguno que conocemos que sea que sea un ateo de los Warriors que empieza a creérselos más con esta última victoria contra los Nets es que fue un tercer cuarto lo hemos comentado con Borja fue un tercer cuarto increíble por parte de de Carri y además es que Carri estuvo estuvo fino todo el partido o sea es que metía triples de nueve metros muy fino muy fino y además yo creo que también yo creo que también ellos sabían que era un partido importante o sea ellos yo creo que fueron a a intentar ganar por todas porque es un golpe moral para los Nets y más como ganaron de 29 creo es que yo en un momento eso yo estaba fue la hora de la oh ah vale fue la hora me lo puse por por la tarde y ostras estar ahí sentado era las tres y pico de la tarde era la de la siesta y el tercer cuarto yo estaba oh digo bueno me pasó como el otro día el de los Lakers digo vaya tostón de partido si si es que tenemos un ojo tenemos un ojo para los partidos y hacernoslo mirar fue la que yo decir ostras es que es el partido duró lo que Wario es que eso que durará si el tercer cuarto los segundos fueron un poquito o sea en la delantera pero fueron el tercer cuarto cuando remataron pero bueno hacemos una cosa de cara al lunes vale el partido en el que queramos ver cuando decimos pues este partido decimos vale pues este pues no el otro creo que esta semana es un Denver Chicago o Denver Filadelfia mañana Denver Chicago hoy Denver Filadelfia mañana Denver Chicago claro es que me suena me suena me suena que tenéis mañana Denver Chicago que a las tres de la madrugada estaremos Aníbal y yo ahí on fire dándole y mañana daremos previa por la mañana pero bueno eso ya lo diremos luego si queréis vamos que bueno hay noticias hay noticias que han ido saliendo cuando estábamos aquí uno ya las avanzo porque son de hace de nada uno que Luka Doncic es dudoso para partida contra Fénix y que Lebron que era seguro que iba a jugar mañana contra Celtics ¿no? contra Celtics pues de momento lo han puesto lo que era probable ahora es cuestionable o sea que igual no juegas ahora mismo tienen aparte de Ariza Kendrick Nahn y Austin Reeves que no juegan seguro Lebron James cuestionable Anthony Davis probable y bueno Chaudin Ruh Brown y dos sub-base que van a jugar con ellos o sea son las dos noticias que les ha puesto Shams hace hace nada bueno y vamos ya con las noticias si quieres Juan Carlos que hoy te hemos tenido más ¿me veis o no me veis? no ahora vemos una roba no pues espérate porque se me ha ido a la cama vale si quieres le voy dando yo hasta que le voy a dar Juan Carlos le voy a dar bueno la primera noticia es que Giannis Antetokounmpo abre la puerta a una posible salida de los Bucks y es que ha dicho que fue un desafío traer el campeonato aquí y lo hicimos fue muy duro pero lo hicimos muy muy difícil me encantan los desafíos ¿cuál es el próximo desafío? puede que el próximo desafío no esté aquí si fue una entrevista que hizo en GQ que además puso fecha además dijo dijo claramente dijo no te voy a mentir voy a ser honesto igual en dos años ya no estoy aquí o sea fue la frase exacta que dice ostras dijo si este año hay que intentar el back to back pero y si lo hacemos al año al año siguiente ¿cuál es el desafío? es eso es un culo inquieto sí pero ¿qué queda? tres años de contrato le quedan todavía cuatro cuatro acaba de firmar pero bueno pero mover a Giannis es facilísimo sí 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 pero bueno que estoy diciendo que le quedan tres o cuatro años de contrato sí sí y si consigue otro anillo los backs también lo van a dejar salir muy fácil porque ganar dos años dos anillos en dos años tres años para los backs va a ser algo increíble si ya ganar uno ya es increíble en un mercado tan pequeño pues imagínate si ganan dos ya yo creo que lo dejan máster donde él quiere le ponen una estatua sí 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 está claro además media media no toda la liga se va a pelear por él pero lo que se va a llevar va a ser un equipo de los grandes y que pueda pagar impuesto de lujo lo más seguro al final acabamos viendo ante Tokun por el Lakers por Westbrook hombre también se puede ir a Houston Rockets que también tiene a John Wall bueno lo que pasa es que John Wall para el año que viene tiene acción de equipo bueno acción de jugador perdón y no sé cómo estará la cosa porque querían que que renunciase a esa acción de jugador sí pero él ya ha dicho que eso es más difícil que eso es más difícil que que los backs hagan el back to back sí 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 él ya ha dicho porque es lo que estoy creo que lo comentamos el no sé si fue el lunes bueno el lunes no estuve yo sería el jueves de que los equipos que están interesados John Wall quiere que renuncie a ese año de opcional sí o que salía a Miami que creo que es lo que no hemos puesto en noticias Miami le ha dicho que si que se hace el pullout que lo fichan y John Wall ha dicho que sí que mañana si eso que le esperen es que ya Houston el buyout ha dicho que no se lo va a firmar porque son muchos millones lo que le tendría que pagar esta temporada bueno esta juan carlos si quieres decirle a tú que es como tu equipo de este año a ver así bueno si evan mobley se perdió al menos de dos a cuatro semanas por un esguince de codo en el codo derecho creo que ya lo hemos hablado cuando estaba aquí Borja de que ahora mismo caps tiene a cuatro titulares lesionados como son de baja de baja o es que hay dos si no me equivoco que son COVID de Markkanen Allen Sexton y Mobley Sexton y Mobley solo hay que dar Garland de titular de sano y aparte Kevin Love que también tiene esta por favor y Kevin Love que ha empezado a COVID sí pero que que viste a jugar el último partido jugó anoche jugó anoche y creo que hizo 11 puntos 8 rebotes creo en 20 minutos o algo así que para lo que siempre hablamos para ser Kevin Love uno se espera ya que sea un exjugador y la verdad que está rindiendo desde el banquillo bastante bien Sí los Cleveland está siendo la gran diferencia este año y lo que pasa es que las lesiones ya le están afectando mucho pero pese a eso están sobreviviendo muy bien a los partidos Sí 21 minutos Kevin Love 4 de 10 con 11 puntos 9 rebotes sí yo te digo que el partido de la noche contra Brooklyn vi hasta el descanso y no le he perdido la cara al menos a Brooklyn ya en la segunda parte como no lo vi supongo que ya las bajas ya le pesaron más mira te digo por decirte aquí mira Sumari quedaron aquí tengo delante mira 25 el segundo cuarto fue cuando cuando se les vaya porque el primer cuarto iba a 25-31 y él se ganaba pero el segundo ya se le va le mete 16-31 son parcial de 15 le metes allá iban de 20 al descanso y ya sea es el tercer cuarto igual 32-19 o sea que el primer cuarto lo aguantaron bien segundo cuarto la rotación que es que se le queda ya si tiene una rotación corta que tenemos estamos jugando 8 jugadores por lo general pues ahora cuando con 4 lesionados con 4 titulares pues tiene que tirar de tercera unidad si es que estamos viendo que ayer jugó claro el título fue Okoro Dianwey Ted Davis que estaba desfenestrado Ricky Rubio y Garland pero claro luego Kevin Love y luego ya Ballantyne Osman Paco Foll y Dylan Weindler que este lo cortaron creo que fue en Toronto creo porque no lo querían tal y aún así y ni así juega pangos ya le echas de menos en el Barcelona a mi no me gustó a mi nunca me gustó en el Barcelona me pareció un base que solo explotó en el Zenit en el Zenit con Xavier Pascual fue el que le supo sacar todo el jugo que casi no se elimina casi no se elimina casi no se elimina nos hizo sufrir bueno siguiente noticia que ya le hemos hablado según Bojanowski Lebron James podía regresar contra Boston Certis mañana mañana viernes sí pero que al final parece que va a ser que no sí a ver que voy a ver la presentación que es que se me ha ido bueno ahora sí que Pippen vale que vuelve a intentar en mi opinión ganar dinero criticando a Jordan que ha dicho que bueno que el baloncesto actual es culpa de Jordan dice en los 80 en los patios de los colegios todo el mundo jugaba moviendo el balón pasándoselo para ayudar al equipo en los 90 se lo terminó todos querían ser como Mike pues bien Mike no quería pasar no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival quería que todo se le diera hecho y que todo se hiciera para él por eso creo que Lebron es el mejor jugador de todos los tiempos hace de todo e involucra a sus compañeros yo por por como se llama esto como se llama el nombre bueno como yo justamente estoy en los 80 y yo jugué a baloncesto empecé en los 80 y los 90 antes de Jordan casi nadie jugaba a baloncesto o sea en los colegios y cuando el baloncesto aquí era lo que era y claro cuando llegó Jordan y llegó la NBA con Jordan el baloncesto cambió y yo creo que los Gasol y compañía que tenemos hoy son en son en gran parte gracias a lo que Jordan hizo al baloncesto a nivel mundial no sé lo que opináis vosotros pero yo creo que el baloncesto pegó un subidón de imagen y de juego a nivel mundial gracias justamente a este señor que lleva el 23 a quien tengo a este que está aquí arriba no hombre aquí en España yo creo que el ceniz del baloncesto fue cuando las olimpiadas del 84 y ya claro es que jugosas olimpiadas pero digo digo en España porque tú por ejemplo en el año 84 aquí la NBA no se veía no se veía claro tú aquí tienes como referente pues a a Fernando Martín a Corbalán y a Campa y a los referentes pero ya los 90 es que ya los 90 es cuando llegará explota por así decirlo la NBA dice yo lo que no entiendo es por qué se arranca con estas declaraciones a estas alturas bueno Raúl yo creo que es por timita de dinerito tiene que vender el libro para publicar aparte pero no porque lo vendería bastante bien es porque Pippen desde que entró en la NBA en Chicago siempre ha sido un jugador que es muy inseguro ha necesitado que le muestren el amor todo el rato y ni mostrándole el amor se ha sentido querido en la ciudad ni ni cuando Jerry ni cuando se llevaba bien con Jerry Kraus tenía la seguridad de que Jerry Kraus lo quisiese en el equipo se demostró mucho en el tema Kukok que enseguida se vino muy abajo porque se pensaba que Kukok le iba a quitar el puesto y tenía que destrozar a Kukok porque si no le iba a quitar el puesto cuando lo drafteó Chicago y es un jugador que siempre ha tenido mucho problema de autoestima yo creo y de ahí viene todo y de dinero y de dinero que te recuerdo que cuando dejó la NBA se arruinó muchísimo que dentro del programa este de la NBA de ayuda económica y por eso volvió jugó con Portland y ahora la mansión que tiene creo que el dinero no le falta que encima la estaba alquilando para ver las finales de la NBA sí, sí, sí y bueno no sigue Aníbal perdona sí, es un apuntito rápido es que yo creo que encima ver el documental yo creo que The Last Dance que a lo mejor todos nos pensamos que iba a ir un poquito más sobre la última temporada del conjunto de Chicago y que fue más enfocado hacia la trayectoria de Jordan a él le dolió porque él se sentía igual de importante que Jordan aunque con menos focos y tiene su parte de razón sí, sí, sí pero bueno le dedican un capítulo entero sí, pero es que el problema es que le podrían yo creo que el problema ahí perdona Juan Carlos que te corte es que no tendrían que haber dedicado un capítulo a Pippen ni un capítulo a Steve Kerr ni un capítulo a Phil Jackson yo creo que el problema es que enfocan todo a desde que Jordan entra en la NBA y se tiran un capítulo contándote cómo Jordan ficha con Nike cómo Jordan entra en la NBA cómo Jordan tenía compañeros que estaban drogándose en los hoteles cuando al día siguiente tenían que jugar entonces yo creo que el problema es que capítulos que cuentan cosas que ya se sabían tendrían que haberlo enfocado al último año y lo importante que fue esos años de anillos en los que Pippen colaboró tanto en los que Rodman estuvo genial en los que Kerr fue vital en los que Phil Jackson estaba pendiente de un hilo porque Krauss no lo quería en el equipo cosas que se cuentan pero haberlas contado con más amplitud porque al fin y al cabo no le das a lo mejor tanta importancia como se merecen es que el último año es el Last Dance es que el Last Dance realmente es el último es el último año y lo enfocan a Jordan el documental de The Last Dance entonces yo creo que ahí es donde está el problema y luego a ver Pippen es Rodman lo dijo en su día lo que pasa que yo creo que él nunca se lo ha terminado de creer que nadie lo viese así Rodman en su día cuando se retiró Jordan dijo cuando se retiró Jordan esos dos años que Jordan no jugó el mejor jugador de la liga era Pippen pero yo creo que Pippen nunca se lo terminó de creer Pippen nunca se vio así o Pippen como había críticas a Chicago porque no ganaban se las veía muy encima para él y todo lo que hay de crítica ahí se piensa que todo es para él yo creo que el problema es ese hombre es que Chicago en los dos años que se retiró Jordan que lleva semifinales de conferencia un año en Chicago el primer año que se retiró a Jordan el que no juega creo que sí llegan a semifinales pasa que el que se encuentran con Orlando es ese no es el 91 que se encuentran con Orlando de Shaq creo un poquitín más adelante ¿cuál es el año que se encuentran? el segundo año los play-offs ya los juega Jordan porque está retirado en realidad no son dos temporadas completas sino una temporada de conferencia perdieron contra Nueva York 4-3 pues yo me acuerdo que hubo algo con los Magic de Shaq claro que con los Magic de Shaq que sea la temporada siguiente cuando tienen también sin finales 4-2 por eso me acordaba digo si los dos años son perdidas en semifinales si, si me la que dice Ron Angan que si es el segundo año que ya estaba Jordan que los Shaq Penny y compañía que llegan a finales y no las ganan si, eso mismo mira que se ha estado pone que en los años 90 es cuando lo peta entre el baloncesto Barcelona 92 el 30 el Chicago de Jordan claro es que la generación justamente la generación de los Gasol que es la mía claro es el principio de los 80 somos todos de los 80 y los 80 bueno Gasol, Navarro Felipe Raúl López Navarro creo que es el 81 bueno si pero vamos 80-81 porque son los que juegan tienen que jugar es el mundial de Cali si el de 99 perdón creo que es el de Lisboa eso yo el 99 yo sé que la generación de lo del deporte aquí es la de la que llegas hasta el 84 o sea de los 80-85 son esos 5 años que todos los que nacieron menos yo eran las máquinas hacen algún deporte yo bueno si pero bueno esto de los 2 años que se retiró Jordana ganó ganó los Rockets con Jaquín si si bueno si queréis seguimos con las noticias si venga a ver ¿la tienes o si no si si los generales de la liga están trabajando para crear una asociación profesional que dé soporte colectivamente a los ejecutivos con acceso a asesoramiento legal y profesional yo creo que no creo que sea por lo de Saber si es lo que te voy a decir como también están con lo de que ha tenido el mayor que ha tenido que salir a decir el mayor que ha tenido que no tiene nada que ver con Saber que es un accionista pero que no tiene nada que ver en la gestión de plantilla imagino también con el de Portland sí entiendo por esto que es que le están dando un apoyo sentimental o emocional a estos dos porque si dicen que van a crear las elecciones para que se les pueda defender yo entiendo que se dependerá de las pruebas que tenga la persona que lo ha denunciado si es tu palabra contra la mía hombre también se han oído más voces en el caso de que sea uno a uno pues siguiente noticia que ya lo hemos comentado los hit interesan en el world si consigue hacer el buyout bueno ya ha dicho lo que hemos comentado aunque los roques han dicho que se vaya olvidando sí, sí, que mañana así es una noticia dedicada a Borja que me ha escrito por Twitter que no se sigue viendo Chris Thompson ya ha entrado en dinámica de equipo en los entrenamientos yo creo que ya lo hemos comentado en sí con Borja a ver siguiente los leikers cambian el nombre del Stepper Center a Crypto.com Arena por 700 millones de dólares creo que se ha repartido en 20 años y que desde que se anunció el cambio de el cambio de de nombre el Bitcoin que era lo que iba subiendo ha pasado de 66.000 a 56.000 se ha pegado una caída brutal o sea yo o sea 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 que mañana ya os maldigo fijo cuando suena alarma hasta el lunes ¿no? Bueno si quieres o sea o sea si mañana a las 11.45 estaremos Aníbal y yo haciendo previa del partido de la noche y si tienes valor a las 3 de la madrugada estaremos dando el Denver Chicago en directo Yo aviso El canal de Canadien Chacho Yo aviso Yo estaré a las 11.45 trolleando en el chat También Tiene que trollear a alguien cuando falto yo Sí, sí Claro, claro Y si no hasta el lunes pues bueno que mañana que sepas que eres bienvenido a las 11.45 y a las 3.00 de la madrugada 12.45 perdón y 3.00 de la madrugada Vale pues el canal de Canadien Chacho como me sigues en Twitter Bueno, no ojo ahora es bajando la mina Sí, pero el canal sigue llamando Canadien Chacho Eso no lo cambias No puedo No puedo Perdón que haya metido ahí la No, no Dices hasta aunque a las 3 que ya lo ve más difícil Sí, no Yo lo entiendo porque yo también tengo una de 3 años que a las 7 y cuarto por no decir a las 7 ya está diciendo uuuh fiesta Bueno Seguimos esto de que se ha cargado los Lakers se han cargado el Bitcoin como Lebron Lebron lo ha vuelto a hacer Lebron WeTrash Sí Venga La siguiente noticia La NBA hará controles COVID intensivos durante las vacaciones de Acción de Gracias Yo aquí tengo una pregunta No sé si habéis visto algo más He visto una noticia Acción de Gracias es solo un partido O sea porque el 25 juegan y el 27 también O sea es el único día que es el 26 No, el 25 es cuando descansan Pero Acción de Gracias no es antes que Navidad Sí Es el día antes del Black Friday Es el jueves 25 Jueves que viene A lo mejor por los que no jueguen que se junten con la familia Claro Sí, no es que bueno los partidos son mira que lo vamos a ver Ese día no juega nadie Acción de Gracias no juega nadie Pero quiero ver la noche antes Porque Ya lo tienes Si no juega nadie entonces le van a hacer para todos los que se han juntado con la gente no vacunada ¿Ves? Bueno aparte que es el tradicional partido del FL eso es verdad Ya no lo comentaba Borja que descansa el 25 porque es el tradicional que es el partido de la NFL Sí, porque estoy viendo aquí los horarios y sí, sí el día 24 miércoles que es el día antes o sea no es se juega a las dos de la madrugada Memphis contra Toronto a la una Los Santos Los Lakers o sea y el 26 que es el el viernes tenemos eso pues tenemos por ejemplo un Nugget Milwaukee o un Chicago Orlando sin ir más lejos o sea que realmente yo creo que será para para este día porque sí sí que es verdad que aparte es un día muy importante en Estados Unidos ostras el dice aquí un un Lions Cowboys este año va a ser va a ser flojito porque los Cowboys están más fuertes bueno bueno como estás estás a todos los deportes americanos ¿eh? ¿Quién? Porjo yo tú 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 béisbol no béisbol no no lo sigo no pero ya se ha acabado la temporada bueno tampoco fíjate cómo estoy pero sí hockey los Bills y hay hockey no perdón fútbol los Bills y hockey los Canarians eso ya tú fíjate que yo por ejemplo alguna vez que estoy haciendo esa BNFL en la tele también me suelo quedar a verlo ¿no? pero no sigo la clasificación en nada yo lo veo por ver porque me gusta ver o sea no necesitar el seguidor de ver clasificaciones estadísticas y tal me ha dejado aquí y los Yankees siempre controlan que no se pisa audiencias así así explicación un poco a Reu sí no no que son partidos en Detroit y Dallas son locales ambas franquicias contra quien les toque no vale 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 porque digo si es un un Cowboys un Cowboys Lion claro es que los Cowboys son candidatos a la Super Bowl y los Lions bueno los Lions hace tiempo que no saben lo que es eso están como los Pistons ¿no? sí sí es que los Lions están como yo ahora que no me estoy enterando de nada por eso bueno seguimos llegan dos noticias y son un poco negría Dallas Mavericks plantea retirar el 41 de Dinovitsky vamos lógico lógico y normal no hay ningún comentario en contra entiendo bueno buenas noches y la última noticia Marc Gasol jugará en Girona confirmada en Cataluña Radio por Jordi Trías y Ernest Macías sí yo lo he escuchado es que lo he puesto porque como han sido ellos que le han dicho a la Soya a las ocho y media ha visto también la noticia que Pau Gasol se ofreció primero al Girona para jugar antes que al Barcelona no me sorprende no me sorprende es que sale en el documental este que hay ahora en Amazon Prime pero que no me des tripes capítulos ah no si yo no los he visto que lo acabo de empezar yo no lo he visto yo la verdad es que no sé si son capítulos si no son capítulos son cuatro capítulos yo solo he visto primero yo no creo que lo vea a mí los documentales de NBA no me van mucho la verdad no es NBA ya sé que no es NBA pero que los documentales en general bueno algunos sí pero los deportivos no me suelen gustar la verdad a mí los que son un capítulo corto por ejemplo los que hace Netflix que son de un capítulo esos me gustan porque lo concentran todo por ejemplo a ver el de el de Pistone Indiana el de Pistone Indiana pero uno también de fútbol americano de los Bills hay otro el de los el de los Michigan Michigan los famosos el único que no me acabo de gustar del todo fue Tony Parker fue un demasiado baño y masaje muy bestia no me acabo de gustar pero a mí esos que son de cuatro o cinco tal bueno por ejemplo el del Barça que está en Rakuten gratis no me lo he visto tiene más lejos yo por ejemplo el de Last Dance lo vi pero porque era un capítulo a la semana pero si llegase de esto que tienen que hacer un medio maratón es que ni lo veo no y también nos pido en pandemia el de Last Dance yo creo que salió porque fue justo cuando teníamos que estar todos en casa y no teníamos nada a hacer y además que creo que lo adelantaron porque no sé si estaba para verano si estaba para verano y lo pusieron y lo adelantaron dos o tres meses lo vieron yo me acuerdo que yo estaba trabajando ahora he comiado si en la empresa ya me da igual pero me acuerdo que cada día de nueve a diez me lo ponía sabes y el teléfono decía que estaba el teléfono o sea como me va a los clientes de Francia decía que no estaba y se me va a la empresa decía que estaba con Francia y me veía cada semana un capítulo pues yo ya tengo que lo vi pues bueno porque como vi también lo que bueno creo que decís era era el tema de la pandemia todo es escasa pues más o menos no tienes otra cosa que hacer fue entre final de marzo y principio de abril de 2020 o sea que era cuando no podíamos ni bajar al supermercado no, no y además que todo el mundo lo veía esta gente que no le gustaba la NBA lo veía ahí fue una ahí a Netflix le tocó la pelotería sí, sí, sí fue un pelotazo total y a Netflix la lotería y a Jordan porque era productor del era productor del documental pues pues ella verá su buen dinerito y actor principal y bueno claro lo era todo montaje hizo el montaje pues no no me extrañaría escogió las partes que quedaba bien por lo que se dice por lo que se dice como era el ser que puso la pasta unos montajes sino el visto bueno de los episodios lo daba él a ver para que Jordan deje a la gente entrar en su casa Jordan que es un tío bastante creo que no se hizo los capítulos en su casa pero bueno una casa aparte para rodarlo pero que es un tío muy celoso de su intimidad o sea que no es muy de estar delante de las cámaras no le gusta o sea nunca tal pues fíjate o sea a ver el documental es un poco también eso baño y masaje pero bueno pero es que al fin y al cabo también hay que decir si ese documental se habla de Bulls se vende como Bulls y no se vende como Jordan lo hubiera visto Aníbal y los que somos locos de baloncesto pero mucha gente no lo hubiera visto o sea ahí pones la imagen de Jordan y ya pues vendes eso pero bueno a mi lo que me hace gracia es no me miran en el restaurante yoskal le meto 50 no me mira no me habla este en el vestuario le meto 60 o sea me lo tomé como algo o algo personal es la frase sí 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 o sea es todo como no sé demasiado o sea para mi me parece una de las también lo creo que lo dijo Maggie Johnson en una entrevista cuando estaban entrando al Dream Team que estaban haciendo un partidillo y se lo estaba tomando Jordan un poco así como de relax y le picó Jordan y al final ganó el equipo de Jordan bueno yo lo que he escuchado fue no sé si fue para las olimpiadas de Barcelona o para las de Los Ángeles que se ve que jugaron los veteranos no pues Barcelona iban los veteranos y que se ve que en la primera parte el esperador lo paliza y que la segunda parte se ve que Jordan se metió y que no metieron ni un punto los veteranos sería el mismo partido porque ya te digo que Maggie Johnson eso no lo cuenta así que empezó a hacer el trust-talking a ese y dice menudo día empecé a hacer eso sí, sí, sí es en ese partido y luego de ese fue cuando porque eso fue en la parada que hacen en París para hacer un stash ahí de entrenamientos y tal luego se van a Barcelona y cuando llegan en el hotel están Larry Bird y Magic Johnson hablando y le dicen Jordan y están con la cámara y dice Jordan está súper crecido se cree que es aquí ya el más veterano de todos y coge y dice si no mira y dice si vamos perdiendo de uno y queda un tiempo para un tiro ¿quién lo toma? Magic tú o yo y hace yo ¿qué pregunta es esa? y se queda mirándolo Jordan se va y se vuelve ese giro y hace es que justamente en aquella época yo creo que Larry Bird ya estaba con la espalda vamos que no podía jugar y Magic Johnson ya va ya un año retirado si fue lo justo que fue a las Olimpiadas porque estaba con los anticuerpos que no querían porque fue yo creo que se retiró en el año 91 91 el open mcdonald's contra el el juventud y y y la Rivera ya estaba con la espalda vamos que yo me acuerdo de verlo cuando se sentaba no se sentaba en el banquillo se sentaba en el en el suelo bueno se podía levantar de la silla vamos que es lógico que se lo tirase a Jordan vamos sí 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 pero yo creo que ahí estaban hablando un poquito de jerarquía sí sí Jordan ya se veía con más jerarquía que sí que ellos y y bueno si queréis repasamos un poquito las clasificaciones sí venga que ya está mucho si queréis la pongo aquí en pantalla ahora la pongo aquí en presentar sí la pongo aquí en pantalla perdonad que aún no le pido el truco a este es igual que al otro no un pelín más complicado aquí más complicado ya está bueno en el este tenemos primeros a los wizards 10-4 perdieron anoche Brooklyn Nets segundos 11-5 Bulls Didi no que ganaron anoche también a Cleveland sí era mal comentaba lo de Washington porque era más sorprendente porque llevaba muy buena racha y anoche perdió contra Pelicans te digo ahora ahora no me acuerdo contra quién fue pero perdía un partido que se suponía que tenía que haber ganado eh mira ayer fue espérate que se está donde tengo los partidos es el de mira anoche que me decías los wizards perdieron 10 contra el Hornets Hornets en casa del Hornets y Cleveland contra contra Nets Nets Chicago tercero 10-5 Miami cuarto 10-5 Charlon quinto 9-7 hay mucha diferencia ahí entre el cuarto quinto se nota ya más más alejado sexto Cleveland 9-7 séptimo Nueva York 8-7 que ganó ayer pero cuidado están yendo por mal camino Philadelphia 87 como cabo serán 8-8 que no te escuche ángel Boston noveno 7-8 Toronto décimo 7-8 Milwaukee un décimo 7-8 Atlanta Hawks décimo segundo 7-9 Indiana Pacers décimo tercero 6-10 Detroit décimo cuarto 4-10 décimo quinto Orlando 4-11 y en el oeste a los Warriors que hemos estado hablando con Borja de ellos 12-2 Phoenix segundo 11-3 Utah tercero 9-5 Dallas cuarto 9-5 Clippers quinto 9-5 Denver sexto 9-5 y ya ahí los dos los tres de 50% Portland séptimo 8-8 Lakers octavo 8-8 Memphis noveno 7-7 City Thunder como gran sorpresa play-in décimo 6-8 Sacramento un décimo 6-9 Minnesota décimo segundo 5-9 décimo tercero San Antonio Spurs 4-10 décimo cuarto Pelicans 12-2 14 y Houston Rockets décimo quinto 1-14 estará San Presti ahora llorando en la esquina unas quinitas en su casa con la cabeza así oye este año hay que decir que no les importa mucho no les importa no tienen pick de suyo el suyo el suyo el suyo por eso al fin y al cabo el lunes hablábamos que a ellos ganar ganar 70 partidos o perder 70 les da igual o sea porque al fin y al cabo lo que les interesa uno de los picks era de Detroit o sea están encantados de la vida otro es de los Clippers no los Clippers sí lo vimos otro día pero os lo digo porque además hay uno que lo tiene muy bien mira aquí Detroit va el 14 del este mira ok sí X-Draft mira el 2023 tiene de los Clippers no 2022 tienes que ver el 2022 mira aquí tal tal seguimos mira el primer año 2022 tiene el de los Clippers el de Phoenix y el de Detroit vía Houston o sea esos son los tres de primera ronda el bueno es el de Detroit el de sí porque tanto Clippers y luego 2023 tiene uno suyo y luego tiene que esos esos sí que son complicadísimos porque tiene Clippers Nuggets que yo aquí veo o sea Denver Nuggets claro Stephen Adam Trade nosotros no hemos tenido nunca Adams pero bueno Clippers Nuggets Heat y y Washington Wizards o sea al fin y al cabo el suyo posiblemente el suyo y ya está porque los otros y luego ya de aquí dos años tienen otra vez suyo y luego tienen Houston Clippers Utah o sea que tampoco a ver los Pichet son de primera ronda pero salvo los suyos y el de Detroit el resto digamos que hombre no puedes esperarte grandes grandes cosas bueno y así una preguntita que os hago que es lo que más os sorprende de la clasificación del este del este si del este venga sorpresa o decepción lo que queráis los Hawks los Hawks como sorpresa o como excepción como excepción tan abajo bueno y como sorpresa también porque decir ostras pues yo antes que Hawks pongo a Milwaukee o Criveland también si pero es que como sorpresa vamos pero es que me hubo que he tenido lesionados a muchos jugadores mientras que Atlanta Trey Young creo que lo ha jugado todo Capella también o sea que es Hunter el que tenía lesionado ahora han tenido a Hunter y a Bogdanovich pero es que el resto sea mira yo te voy a decir sorpresa Cleveland decepción Indiana yo los puse abajo Indiana yo Indiana ya los veía abajo que les veía que el equipo era corto yo les veía un noveno décimo puesto el problema es que el problema es que yo creo que lo de Indiana porque si ves lo más que Indiana no esperaba a nadie ni lo de Cleveland ni que Charlotte fuera tan 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 también ni que Washington fuera es que el problema es que Washington Charlotte Cleveland y hasta Toronto están yendo muy bien para lo que esperaba que recuerdo que a Boston se le ponía segundo por la cola sí es que era muy complicado igual que yo que sé en el oeste para mí sorpresa Clippers porque a lo mejor lo esperaba un poquito más abajo este inicio de temporada y decepción Houston Houston que no gane tanto o sea Houston se esperaba que estuviera abajo pero tampoco tan 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 abajo y jugando tan mal es que lo más que está jugando muy mal y los Warriors también puede ser una sorpresa porque a lo mejor se esperaba que estuviese en arriba pero no tan bien no no yo los esperaba ahí sí los dos 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 que saco la chuleta a ver Warriors sí 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 el otro día hicimos una sí 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 pero mira Warriors tengo aquí la media victoria es 47 pusimos la media victoria pero yo no decía victorias bueno 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 ahora no te lave las manos Aníbal no no si están ahí los programas para que se vean yo no me lavo las manos mira uno hicimos 47 otro es que no me apunta quién es quién pero uno 47 48 46 y 49 yo decía o más o igual siempre claro es que en este programa estuvo estuvo Chris mundo Lakers pero por eso tengo 4 yo no estuve yo no estuve cuando no estuve que estaba que estaba enfermo sí pero a ti te pregunté de luego por whatsapp creo yo es que siempre decía o más o igual o menos nunca decía pero no yo esperaba que les iba a costar más llegar a la primera posición más tiempo pero sabía que iban a acabar entre primero y segundo la temporada pero es que obviamente si os fijáis en el oeste al fin y al cabo o sea entre el tercero y el sexto están empatados o sea es que ahora mismo el otro día Utah perdió dos partidos y se fue a la la domina posición y ha ganado y no se ha vuelto a poner arriba o sea si ahora gana por ejemplo hoy gana Denver y gana mañana Denver se pondrá con 11-5-6 y se pone arriba otra vez en cambio como nos pierda contra Filadelf y contra Chicago pues ya tienes ahí a Los Ángeles a los que dice que se va abajo ¿Cómo va Denver en victoria y las derrotas que no me acuerdo? 9-5 9-5 pues va a terminar 10-6 la semana se va a poner hoy 10-5 y mañana 10-6 el calendario que nos espera ahora es divertido hombre el que acaba de tener el Chicago ahora también es divertido y hemos salido vivos pues nosotros bueno hoy salía que es verdad que es uno de los más fáciles es el quinto más fácil de los teóricamente contenders claro pero es que eso se mira muy raro porque se mira según las victorias que tengas tú y contra hola Vincenzo muy buenas Vincenzo se mira con las victorias que tengas tú y las victorias que tienen los rivales entonces según el porcentaje o sea tú puedes enfrentarte a Lakers Utah Clippers yo que sé Milwaukee que van por debajo y te va a salir como el calendario más fácil porque ahora tú tienes más porcentaje de victorias que ellos claro nos toca pues mira hoy Philadelphia mañana Bulls luego luego son Sands Sands en Arizona Portland en Oregón Miami perdón Milwaukee Miami y luego sí luego ya está Orlando New York otra vez Chicago New Orleans Spurs dos veces pero nos queréis dejar en paz por lo menos hasta que vuelva Busevic que noticias noticias que hay es que Butch Busevic a falta de tres días para que termine los días de cuarentena sigue dando positivo entonces se espera que a lo mejor pueda alargarse un poquito más la cuarentena bueno esto es para el puente el segundo partido es para el puente que tenemos aquí que es el 6 ah vale vale mira la pregunta aquí nos pregunta V de Vincenzo dice a día de hoy Lakers os quedaríais con Horton Tucker o habéis renovado Caruso es que a día de hoy no hubiese fichado a Westbrook hubiese traído a Mary Hill y me hubiese quedado con los dos es que Caruso te da muchísimo en defensa pero Horton Tucker te da muchísimo en ataque claro es que se entremezcla muy bien para una segunda unidad muy buena claro es que poner a Caruso de base y de escolta a Horton Tucker pero claro el problema que tienes ahí a a señor Westbrook que te rompe te rompe todo bueno no al señor Lebron que le quiso al señor Westbrook en el equipo es que si no hubiesen firmado a Westbrook imagínate el cambio de sentido que te voy a dar es que Lakers podría tener a Caruso y Demar de Roussan si porque ha salido una noticia de que Demar de Roussan dijo que el sing-an-trade estaba hecho si 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 pero que al final se le cantaron por por Westbrook por Westbrook pero que estaba hecho él ha dicho tal dice el sing-an-trade it was done o sea estaba hecho estaba solo para solo faltaba firmar hasta que el señor Lebron James o sea pasaríamos a tener un equipo posiblemente campeón fácil porque esos Lakers con Caruso de Roussan Badigil eso sí que me hubiese parecido campeones fácil pero ahora son un equipo que van a meme diario ese es el problema y mira lo que dice mira como está The Roussan tercero en la carrera por el MVP y me parece que según contexto podría estar entre los primeros porque no es lo mismo jugar en unos Warriors con un equipo ya más hecho y con jugadores a lo mejor con más nombres que en unos Bulls que se esperaba que fueran no te voy a decir últimos pero The Roussan decían que era el peor fichaje de esta off-season de esta agencia libre expertos en la NBA si no a ver lo de The Roussan pero bueno desde que se le echó un poco la culpa en Toronto no en Toronto los medios le echaron la culpa de que Toronto no ganara el anillo fíjate se va The Roussan y a Kawhi campeones y The Roussan es una pieza principal básica en lo que ha hecho Toronto en los últimos años antes de ser campeón o sea Toronto se le quiere muchísimo a The Roussan ya lo estuvimos hablando con Dan que dijo que para él era si no recuerdo mal no dijo que era mejor Raptor el segundo mejor Raptor primero es Lowry no me acordaba no me acordaba bien sé que estaba entre primero y segundo lo hemos debatido con Dan muchas veces y si allí se considera al al primero Lowry más que nada porque tiene anillo tiene anillo y tal al segundo The Roussan y luego el tercero y más pique o sea el tercero hay quien opina que Vince Carter por por lo que fue otros con con Demon Studermayer y tal pero bueno pero que los dos primeros están a años luz y ahora ya Van Vliet está cogiendo posiciones Bueno y lo que nos dice V. Vicenzo en su último mensaje justo lo acabamos de debatir de si nos esperábamos a estos Warriors yo sí que me los he esperado ahí ya lo he dicho no tan rápido en esto porque que llevamos 15 16 partidos si llevamos un mes exacto mañana hace un mes que empezó la liga no los esperaba mejor en primer mes ya y pensaba que iban a tardar Belica y Otoporra te iban a tardar un poquito más en encajar pero sí que me los he esperado ahí a fin de cuentas y al final ha sido más rápido que yo pensaba yo ya los ponía como creo que Carlos y yo y los pusimos directamente como contenders a el anillo yo creo que lo puse el cuarto creo que luchando por el factor cancha sí más que nada lo que influía era eso porque nada esperaba igual lo de Jordan Puey y compañía pero sí yo me acordé que yo los ponía ahí arriba yo por ejemplo decía que Utah iba a bajar y yo decía que Utah iba a estar más abajo ¿sabes? pero que Warriors ahí iba a estar peleando con Phoenix con Denver y con Clippers yo creo que mis cuatro primeros eran eran las posiciones más o menos iguales Clippers Phoenix Warriors Denver ahí ¿sabes? que van a ser los cuatro que van a dominar el oeste mira lo que dice V de Vicenzo también ahora ampliarlo si quieres sí que si vuelve Clay a un buen nivel y rendimiento y Weisman haces un trade por Wiggins Wiggins yo no lo tocaba yo lo que iba a decir Wiggins no lo tocaba además en la posición de cuatro creo que la tienen muy bien cubierta con Draymond Green y Otto Porter lo que le falta es un center dominante pero es que yo creo que y en todo caso también si quieres jugar muy small ball Wiggins también puedes jugar de cuatro puntualmente sí sí es lo que ha dicho antes Borja de que igualmente en los partidos grandes nunca juega con un cinco grande yo creo que Wiggins es de esas piezas que ahora mismo Kerr las tiene como intocables porque lo que está aportando en ataque y en defensa está siendo bestial y ahora que ha cogido la confianza del jugador del que se esperaba mucho que ha tenido grandes porcentajes pero siempre también estaba discutido ahora realmente yo creo que se está demostrando lo que parece que es que es Wiggins o sea que es un jugador igual no es un jugador élite porque no lo es pero es un jugador de muy muy alto nivel y que en cualquier equipo contender te hace falta porque te aporta delante y atrás o sea yo creo que has tenido que tocarlo es lo que hemos hablado porque siempre decimos que que Golden State no juega con un pivot pero siempre empieza con uno acordaros de Bogut en la época dorada de los Warriors que jugaba de titular pero era a lo mejor de titular que menos un minuto jugaba mira aquí lo que nos dice y yo ya digo no no sé vosotros que opináis yo no lo cogería no porque no no está acostumbrado a jugar no es un equipo que juegue con pivot por ejemplo también se comentaba creo que ya lo hemos comentado que Isaac Khan en su momento de Toronto a sí que se habló este mismo de Wiggins Wiseman pero claro antes de que Wiggins empezara como ha empezado por si acá pero claro pues que ahora mismo Wiggins yo no lo tocaba o sea yo creo que ahora mismo pediría mucho más de los es que es un jugador que ahora mismo está en alza sí se equivocaría ahora mismo es que ahora mismo el intercambio ese yo creo que Raptors tendría que dar algún pick para llevarse a Wiggins por por si acá por si acá y tendría que ser ya directo o sea no habría otro jugador por lo menos de Warriors involucrado es que el problema es también el fit que tiene con el equipo o sea ahora mismo ese equipo juegan de memoria tienen un un buen rollo dentro que como ahora cojas y dices está así porque ahora me dicen mira Wiggins se meto aquí no sé si hago una burrada Anteto dices sí es un jugador top pero claro es que igual te rompe ese equilibrio que tiene ahora mismo el vestuario dentro con un super liderazgo como es Curry un líder espiritual y también muy líder como es Draymond y como son Chris y luego un resto de ahí de trabajadores de indios como decíamos ¿sabes? que hacen que el equipo funcione a la perfección yo creo que es más líder Draymond Grieg que Curry sí pero bueno cuando me fero líder un super líder como es Curry y luego el líder espiritual emocional como es Draymond incluso y Wadala que aportan eso aparte de que son los que hablan y los que tal pues aparte de que son los que cogen más a los otros claro es lo que te dice yo a Draymond Grieg sí que le veo cogiendo mañana a Gary Payton o a Weisman mismo sí a Weisman o a Kuminga le cogen un ratito en una esquina y le da su charla la chapa que le dé 15 minutos pero yo a Curry no le veo hacer eso no, no Curry sale y bueno Curry lo que hacen es que salgo meto 50 puntos y los demás se ven reflejados bien porque además las paso claro claro porque es lo que tú dices contra quién fue que mete 50 puntos la semana pasada contra no me acuerdo mete 50 puntos mete 50 puntos por cada 10 asistencias por eso y encima es un jugador que lo ves ahí luchando hasta el último minuto o sea por ejemplo hoy salía una imagen que veíamos justamente con Ranangán lo de Towns que se tira un triple un triple Edwards y antes de que la bola ya salga de la mano ya se está yendo Towns ya se va ya pasa olímpicamente aunque pierdan de 20 claro pero ya es si eres el líder del equipo o líder anotador o líder espiritual me da igual o sea los dos me sirven tienes que estar ahí aunque pierdas de 20 25 porque año pasado Carrick perdían de 25 y seguía el tío ahí animando vamos 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 sí 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 fíjate lo que dice Ranangán que se hay Ranangán perdón Ranangán dice que sí que se pensaba lo de Towns lo de Towns y dice que el primer bestembre que hace 50 puntos y hace asistencias pues fíjate bueno ya creo que lo comentamos el programa pasado o el jueves pasado que él fue el jugador con más edad que hacía 50 puntos yo pensaba que había sido Jabbar que había sido Karim y no no se lo quitó a Will Chamberlain a este récord eso lo habían hecho dos John Barry el padre y Will Chamberlain los dos habían jugado de los Warriors y el tercero otro jugador de los Warriors es curioso como los Warriors da una segunda juventud no es por eso yo ahora mismo yo estos Warriors ahora mismo no los tocaba yo creo que se ha montado un equipo una familia un grupo ahí que cualquier pieza que metas por muy 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 bueno y muy estratosférico que sea igual te rompes equilibrio que hay ahora mismo yo es el equipo decir no lo toques ahí además el que el que entra por ejemplo ahora entra Kuminga Rookip y entra con el viento a favor y eso también le ayuda por eso mismo y cuando entre Wiseman va a ser igual no va a ser igual el año pasado es que está haciendo están teniendo todo a favor para que la rueda siga girando perfectamente y no se rompa en ningún momento entonces yo no tocaba ningún mecanismo no vaya a ser yéndonos a una anécdota del motor no vaya a ser que toques el la culata no toques la vía del aire no vaya a ser que de repente el motor gripe por ello sí sí por eso yo ahora mismo es el único equipo al que no le tocaba nada o sea porque es eso porque funciona todo a la perfección todos aportan ya sea por la parte anotadora como por la parte espiritual o sea por eso no y de defensiva es que fíjate yo creo que tengo aquí los net rating de esta temporada es que son la primera mejor defensa con un 99,5 y el segundo mejor ataque con 112 sí 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 y el net rating el mejor de la NBA con 13,3 sí están jugando un baloncesto están jugando de maravilla ya hemos dicho en el título los intocables de la bahía qué titulazo titulazo ¿quién lo habrá apoyado? ¿tú? ¿lo ha propuesto Carlos? creo que ha sido bueno creo que ha sido Carlos y tú lo has apoyado aquí dice Vicenzo Vicenzo dice el único que no esperaba él eran los caps y ahora van a contar porque además que van a contar además tienen bajas es que caps no está aflojando y encima está teniendo bajas cuando vuelvan todos quitando sexto aunque parece que se va a perder la temporada sí puede ser un equipo muy difícil de jugar contra ellos porque son todo lo contrario a lo que se está viendo y Wizards que comenta también yo creo que también Wizards tiene verdad que a favor que él es como Warriors la rueda está girando muy bien ha perdido más partidos pero la rueda está girando bien pero lo que pasa es que no me están dando tantas buenas sensaciones como como los como los Warriors sí yo veo de cara a un playoff de cara a un playoff el problema de Wizards es que no tiene más allá de Bradley Bill bueno es que ni él tampoco no tiene ninguna estrellas habituadas justamente a a playoff a playoff y a jugar cuando realmente no los billetes y que si ya miramos más allá más en el momento se han enfrentado un calendario fácil y creo que cuando empiecen a enfrentarse a Nets Bucks Warriors Nuggets Bull Miami Knicks que aunque estén como estén va a ser un hueso duro errores siempre Utah Clippers pero bueno igualmente en el caso hipotético de que siguieran y llegaran a playoff un poco como un Cleveland en el este yo no los veo ni a Cleveland ni a Hornets ni a los Wizards ganando más que nada por experiencia a unos hits a siete partidos a unos hits a unos backs a unos nets porque realmente son equipos que están veteranos que están acostumbrados a sacar el talento y la fuerza cuando realmente se necesita claro es que lo quita fichado veteranía este verano si dice aquí que Cowell Pop y Kuzma han sido campeones y Harrell y Thomas si pero yo sigo pensando que teniendo un Butler un Duran un Harden un Lowry incluso un Anteto son jugadores que están más más dados a esas peleas yo yo creo que los Wizards me va a pasar como me pasaba un poquito al principio con los Bulls que pese que estaba subido al carro de los Bulls porque soy de los Bulls hasta que no los vi competir contra Juta contra Nix contra Warriors aunque se compitió de esa manera Sixers y todos esos equipos que hemos tenido ahora estos 13 partidos si no me equivoco que aún estamos en estamos finalizándolo ya gracias a Dios no los he visto competir y ganar a equipos así que son contenders no me he creído decir hostia cuidado que podemos estar ahí dando guerra pues contra con Wizards hasta que no vean ganarles los Wizards a unos Nets o algo de eso no voy a fiarme aún de ellos una noche que no nos va a la cama si yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos todos si yo también porque yo me levantaré a las 5 y poco para empezar a ver el partido de Denver mira antes de que diga esta voy a meterme en Twitter porque yo tengo una que sigo pero no me acuerdo nunca de yo sé una pero bueno Juan Carlos que creo que en tiempo de vez que te hayan anunciado una página de camisetas ¿no? de ropa deportiva no, no, no bueno no es lo que nosotros tenemos anunciada la página de Amazon para comprar si quieres pero bueno yo te pongo una si quieres no sé si es la misma que venden por internet está bastante bien que es 24 segones yo te pongo esta que te salen a 25 euros pues fíjate o así no me acuerdo por decírtelo me dijo 25 las de esta temporada cuestan 25 y las retro 28 tallas desde S hasta 2XL talla tallaje americano o sea que las XL son de verdad sí sí son y bueno estamos haciendo publicidad gratuita al chaval bueno ¿tienes la RAI preparada esto Aníbal? ya la he lanzado y todo vale pues venga mañana ya sabéis a las 11.45 al canal de Canary enchancho que estaremos Aníbal y yo en directo haciendo la previa y Juan Carlos troleando y antes y antes de que nos vayamos como dice mi nombre es Coty y te queremos y a las gracias a Borja por haberse pasado aunque ya ya estará durmiendo pero bueno que hay que darle las gracias hay que recordar Warriors barra baja Spain sí a ver si no sé si lo tengo por aquí todavía bien no 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 es que tenía ya otra otra dirección copia bueno hasta la próxima chao